¡Paranormal! ¿Hola? Sí, ¿cómo te llamas, loco? Rodrigo. Hola, Rodrigo, querido. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Acá de Luis Villón. Justamente anoche trabajando, escuché una historia sobre Luis Villón del Embalsamador. Uh, sí, es un clásico del programa, una retro fue esa. Sí, me agarró un escalofrío. Mamita querida. ¿Y vos tenés alguna historia para contarnos? Sí, tengo una cuando había ido de vacaciones al Chaco, a San Espeña, a visitar a mi abuela con mis padres. Yo tenía 10, 9, 10 años. Sí. Recuerdo que escuché un grito fuerte de mi abuela y salgo a mirar, me agarró miedo cuando escuché el grito. Y cuando miro allí veo como un animal parado en dos patas con una persona, que se la estaba llevando, arrastrando de los pelos a mi abuela. ¡Ey, Dios! Este animal estaba todo cubierto de pelos, era todo negro. Y ahí mi abuelo le tiró con la escopeta y mi papá también tenía un arma y le tiraron. Y la largó a mi abuela y se fue. Dios mío. Al otro día, mi papá me dijo que me meta la pieza y que no salve. Fue terrorífico lo vi y te puedo asegurar que fue real. ¡Qué bárbaro, loco! O sea, esto no es un cuento. Esto lo viste vos. Lo vi con mis propios ojos y hasta el día de hoy, cada vez que me acuerdo, me da miedo. ¿Y qué te parece? Y bueno, siempre cuando nos juntamos en lo de mis viejos, tocamos el tema y mi papá no quiere hablar de ese tema. Y bueno, después vino el otro día la policía, fueron a buscar porque mi abuelo y mi papá estaban seguros de que le habían pegado al animal los escopetazos. Pero no encontraron nada. ¡Ay, mamita! Y después mi abuela y mi papá me decían que era el hombre lobo, que era el lovisón. Claro. Este animal tenía como 1,90, 2 metros más o menos. Yo te escucho y digo una reflexión al aire también. No tiene explicación, porque no es que fue una alucinación esto. ¿Lo vieron? ¿Lo viste? No, uno... Lo que están escuchando pareciera ser como que es de película, pero fue verdad lo que vi. Claro. Esto está bueno que vos lo digas, porque es el límite... Cuando nos critican, cuando critican este programa dicen, la gente frashea, inventa cualquier cosa. No, loco, crean que hay cosas raras que pasan y que no tienen explicaciones. Rodrigo, ¿es así o no? Ah, tiene explicación. Es así, es así. Yo creo en esas cosas y... Y bueno, después pasaron un par de años y yo volví ya de grande. También una noche me fui a pescar con mi tío. Y teníamos que cruzar por un sendero que era todo tierra y a lo costado era todo monte. Y también se apareció por el camino, era como un perro, parecía una vaca de grande el perro. ¡Ey, Dios mío! Todo negro y nos quedó mirando y tenía los ojos bien rojos, insectos en sangre. ¡Qué locura, Dios mío! Che, gracias, loco. Y se desapareció por el monte. Gracias por contar tus historias. Bueno, la verdad que es muy bueno el programa y tengo muchas historias que en otro momento llamaré. Dale, dale. Que también son reales. Te esperamos, loco. Bueno, hasta luego. Te mando un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, el clima paranormal se impone de toque. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al lunes, 18 de abril del 2022. Esta es la noche de pop especial paranormal. Para salir al aire en vivo conmigo ya mismo podés escribir la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia. Mandala al WhatsApp, 11-27-84-1073. La palabra VIVO, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. ¿Qué dices, Héctor? ¿Qué dices? Volviendo a casa. También de vuelta. Villaruro. Qué buena está la radio. La verdad que no me canso de escucharla. ¡Paranormal! ¡Gracias, loquito! Hola, Héctor. Acá te habla Mili de Seiza. Bueno, te quiero contar. A mi mamá y a mi hermana las tengo harta porque todo el día estoy hablando de vos. Subís una historia en Instagram, mirá, y le muestro a mi mamá, le muestro a mi hermana. Cuando salís en Trasnoche 26 también. Y Héctor Rossi esto, Héctor Rossi lo otro. Y este, nada, te revango y te quiero mucho hace muchos años. Yo también los quiero mucho a ustedes. La verdad que este año ha sido súper bendecido para mí este 2022, que ya estamos a 18 de abril, ¿no? Pero pasaron todas cosas buenas. Todas cosas buenas. La verdad es que estoy re contento de compartir tantas horas con ustedes. Acá en la pop, al mediodía en intrusos, volví a intrusos. El año pasado volví a pop. Este año volví a intrusos. En Canal 26, con mi programa de la trasnoche, estoy re contento. Laburo un montón en la semana. Ese audio que dice Héctor Laburá, que me dicen los Caligaris al principio del programa, bueno, en realidad me lo tomé en serio. Estoy laburando a pleno. Estoy haciendo 4 más 4, 8 más 2, y casi 11 horas de aire por día de lunes a viernes. Pero estoy feliz. Porque yo me preparé toda la vida para esto. Y yo no sé hacer otra cosa. La verdad que no sé hacer otra cosa. Y disfruto mucho de esto. Tal vez en mi vida personal no tiene mucho tiempo libre como para compartir. Por eso volví a separarme a nivel pareja. Pero bueno, son decisiones y la vida también tiene que ver con construir un proyecto individual para poder construir un proyecto de dos. Por lo menos yo así lo siento. Si no, te falta una pata y se empieza a complicar el panorama. Entonces uno tiene que poder enfocarse. Y a partir de ahí, el amor verdadero acompaña. No pone trabas. Es mi punto de vista, ¿no? Por eso les agradezco mucho. Porque sinceramente siento el afecto. Mirá, el otro día, el viernes, que fue feriado, el viernes santo, salgo de intrusos. Mirá, Narcerito estaba en la puerta del canal de América. No, porque a la noche se le complicaba venir para la radio y se fue al canal. Así me pasa constantemente. Yo salgo a la calle y todos son comentarios copados. No puedo no agradecerlo. Sería un ingrato total. Primero para con la vida, con Dios. Yo creo en Dios. Y después con ustedes. Entonces, que me lo hacen notar todo el tiempo que vamos por el buen camino. Los quiero mucho. Le mando un beso a May López, que el otro día estuve chateando con ella en privado. Gracias, May, por preguntarme cómo estaba sentimentalmente y charlamos un par de cosas. Así que te mando un beso a ella y a tanta gente que se preocupa de verdad por uno. Nada. Estoy feliz. Y lo quiero compartir con ustedes. Abrimos el clima paranormal. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosy. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Vicente. Hola, Vicente. Uy, bienvenido, Neuquén. Vicente, te escuchamos. Escuchamos tu historia. No, no, no. Simplemente, este... Somos un grupo de... Bueno, éramos... Ya quedamos tres. Éramos cuatro y hace más de 40 años Nos interesó siempre lo paranormal y un montón de cosas raras que... O cosas que no tienen explicación y... Así que, bueno, siempre anduvimos un poco en la investigación y... Este... Acá, bueno, tenemos el Chocón a 80 kilómetros, un lago. Y un compañero del grupo, este... Una lancha, por ejemplo, fue como aducida de abajo, ¿no es cierto? Siempre se vieron... No, no, siempre se vieron luces y, este... Y cosas raras. Y, bueno... Después, bueno, la fueron a sacar con... Y nosotros, que nos interesaba el tema... Este... Bueno, con este grupo fuimos a acampar una noche hermosa. Ya estábamos, este... En bolsas de dormir, todos, este... Te hablo de hace 20 años atrás. Y, este... Y por allá empezamos a sentir, este... Voces como... De chicos, así, jugando. Y voces muy chillonas, vamos a decir. Y, este... Algo raro. Así que, bueno... Yo me desperté y empecé despacito a llamar... Pensando que había venido más gente a ese lugar. Estábamos solos. Y, este... Y, no. Aparentemente, eran ondinas. Teóricamente, este... Elementales del agua. Por lo que... La división que sacamos. Porque... Bueno... Es algo medio raro y... Y, este... Que nos pasó, ¿no es cierto? Pero... Hay muchas cosas que... Que logramos, este... Este... Con respecto al... Al tema de luces. En ese lago, en ese momento, no. Vimos otra experiencia en otro lago. Pellegrini también. Este... Pero ahí en eso, con respecto a lo que fuimos, no. Vimos otra cosa completamente distinta. Claro, claro. Che, gracias por compartir esto con nosotros. Y te pregunto, ¿cómo nos descubriste? ¿Cuándo nos empezaste a escuchar? Mira, hace menos de un mes, este... Una compañera de trabajo. Yo fui... Treinta y siete años pasita acá en Neuquén y... Y, este... Bueno, ella trabajaba de noche y, este... Me pasó el dato. Qué bueno. ¿Nos escuchás por una repetidora en Neuquén? Sí, sí. La 97.9. Le mandamos un abrazo a esa gente amiga que nos está retransmitiendo en directo allá. Te mando un abrazo a vos también. Bueno, un gusto escucharte. Gracias por escucharnos. Un abrazo. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas al lunes. Arrancamos una nueva semana paranormal. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Yo soy Héctor Rossi. Me pueden seguir en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Tengo la tilde azul verificada. Arroba Héctor Locutor OK. A ver quién es en esta nochecita de lunes, 18 de abril. Ocho y cuarto de la noche en vivo con vos. ¿Por dónde andás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás volviendo de dónde? De laburo, de la escuela, de la casa de un amigo, de la colonia. ¿Estás esperando a alguien en el auto? ¿Pasa mucho a esta hora de gente que está en el auto esperando que el chico salga de fútbol? Que el pibe salga de dibujo. Me encanta eso. O vos que estás yendo a laburar arriba del colectivo en alguna ruta. La policía nos recontra. Escucha y lo vengo diciendo. No se me pongan celosos los muchachos policías. Pero me están escribiendo las chicas policías que son una bomba impresionante. Son modelos, querida. Tengo el Instagram explotado de chicas policías tirándome buena onda. Así que like para ustedes. Arroba Héctor Locutor OK. Me pueden escribir ahí. Me pueden escribir ahí. Bueno, escuchame, estoy soltero. Déjenme vivir, loco. Arroba Héctor Locutor OK. En Instagram. A ver quién me empieza a seguir ahora, Héctor. Te sigo desde hoy. Lunes 18 de abril del 2022. Seguime en Instagram. Mandame un inbox. Si quieren salir al aire en vivo a contar su experiencia sobrenatural, paranormal o mística o milagrosa, escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y mandala al WhatsApp paranormal. Acordate, desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de la pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Todo el mundo a escribir la palabra vivo. También me podés llamar directamente por llamada telefónica o llamada de WhatsApp al mismo número. 11 27 84 1073. Salís al aire al toque. Es muy importante que grabes también tu audio. Puede durar 3, 4 minutos si está buena la historia. Graba el audio y envíalo al WhatsApp. 11 27 84 1073. Y como te vengo diciendo, podés transformarte en recolector o recolectora de historias. Tal vez vos no tenés una historia paranormal, pero conoces a alguien que sí. Agarrá el teléfono y entrá a mandar ahora por WhatsApp a tus amigos, a tu gente. Che, ¿alguno tiene una historia paranormal? Que te la manden a vos en un audio y vos reenviame el audio al WhatsApp paranormal. Y poneme si querés un texto. Héctor, te reenvío la historia de mi vieja. Te reenvío la historia de mi compañero de laburo. ¿Ok? ¿Te copás? Escuchá la historia primero vos. Reenviame y poneme un texto. Acá te hablan del Dovisón. Mándanos así, tenemos cada vez más historias. Todo lo reenvías como recolector de historias al 11 27 84 1073. Tal vez te animás a grabar. Con tu teléfono tenés a la persona ahí en vivo. Bueno, apretá, poné el WhatsApp paranormal, toqué el microfonito y que te relate la historia y me la mandás directamente. Hago la tanda, dale la primera. Hola Mauro Campañolo, bienvenido loco. Está Ivancano, Lautaro Villamor, toda la banda. Hoy nos acompaña Sofía Muschetto. La Muschetto va a estar con nosotros bancando a la mona, que todavía sigue con la nariz de piñón fijo. De Gaby Fofó Miliki. Bueno, la Muschetto en un ratito con nosotros también. Está Rodrigo Blanco en la edición. Persia y Fábregas coordinan la radio. Esta es la banda de La Pop. Yo soy Héctor Rossi. Me quedo con vos hasta las 12 de la noche. Ya volvemos. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en La Pop 115. Estás escuchando a Héctor Rossi. Hasta la medianoche, acá en La Pop 115. Tilly, tilly, boom. Sacrói glasas, скорее. Tilly, tilly, boom. Tilly, boom. Tilly, boom. Tilly, boom. Whatsapp 11 2784 1073. Hola, Héctor. Buenas noches. Mi nombre es Cristian. Soy vigilador. y esto me pasó en un servicio cerca de Casa Rosada, acá en Capital, y alrededor de las 3 de la mañana aparece una persona, sale del ascensor, se acerca a hablar conmigo, un señor bastante amable, me pide un mate, se lo convido y me devolvió el mate todo helado, charlamos 10, 15 minutos, cuando se va me dice que se va a descansar, que está muy cansado, lo despido, y a los 10 minutos me acordé que en el consorcio este donde yo estaba trabajando en este servicio no vivía nadie, que eran todas oficinas, así que bueno, el resto de la noche la pasé a la expectativa de que volviera a aparecer, un saludo y los escucho toda la noche. ¿Qué cantidad de historias que hay de gente que está haciendo seguridad, que interactúa con alguien y después se da cuenta que está solo? No sé, interactúa con un fantasma, fin, no hay mucha vuelta que darle. Para hablar en vivo, vivo dos puntos, el título de la historia al WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. En Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Pop Radio 101 5, ahí estamos conectados también, podés ver el material, los videos que subimos, paranormales, comentarlos, compartirlos, lo que te pido siempre, sete una historia en Instagram, una historia que diga yo, de lunes a viernes de 20 a 24, escucho, arroba Pop Radio 101 5, arroba Héctor Locutor OK, pegale la etiqueta del enlace a la historia de Instagram y en el enlace pone www.radiopop.fm. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo te llamás? ¿Qué tal Héctor? José Morón soy. Hola José, bienvenido, te escuchamos. Mira, te quería comentar una historia de más o menos unos 15 años atrás, yo ahora tengo 30, 31, yo en ese momento tenía 14, ponele, y sabés que mi viejo tenía un cáncer en el riñón, ¿viste? Sabés que fuimos a varios médicos, no le podían diagnosticar bien qué era, porque seguía avanzando, seguía avanzando, hasta que una vuelta, un amigo de él, le comenta que hay un curandero, un sanador, para el lado de Pilar. Bueno, fuimos para allá. Y vos sabés que las cosas que vi ahí, la verdad que pensé que pasaban solamente en películas, pero no. Bueno, te cuento una, la más too much que pasó. Estábamos ahí en una fogata grande, ¿viste? Donde estaba este chabón, este sanador. Este, iba mucha gente de todas las provincias aparte, armaban carpas para quedarse, ¿viste? Bueno, la cuestión que estaba yo sentado, y atrás mío, en diagonal a la derecha, ponele, había una chica embarazada, ¿viste? Que lloraba, y lloraba hasta con el marido. Lloraba un montón, lloraba, y le preguntaba qué le pasaba, qué tenía, y de un segundo al otro se le cambiaba la voz. Era la voz como de un hombre, que se reía, se reía, y como que lo desafiaba al hombre este, ¿viste? Al marido. Este, ponele 10, 15 minutos. Después volvía a la mina a volver a llorar, y le preguntaba qué le pasaba, ¿viste? Y estaba atrás mío, estaba re cagado. Este, una es esa. Después otra ponele, el curandero este, iba a ponerle de silla en silla. Bueno, hacíamos una ronda de 200 sillas, y él iba silla por silla a ver qué le pasaba a cada uno, ¿viste? Y había gente que cuando llegaba él, se desmayaba, se retorcía, gente que empezaba a convulsionar. O, ¿viste? Como en las películas que los exorcismos se quiebran en el medio. Sí, sí, se parten como la columna. Claro, así, ¿viste? Y yo lo tenía ahí al lado mío. ¡Qué locura, loco! O sea, esto vos lo viste. Esto vos lo viste. Yo lo vi, lo presencié, lo vi ahí, y ahí me convencí que las cosas en realidad pasan. Se le van los ojos de vuelta para atrás, ¿viste? Y yo digo, este loco tiene un don de verdad, o es todo armado, pero no, 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 es mucha gente la que va. Claro. Y bueno, este hombre cuando pasaba, ¿viste? Lo único que hacía, te tocaba la cabeza, ¿viste? La frente. Sí. Y inhalaba por la nariz. Y la gente se desmayaba, ¿viste? Y bueno, yo me puse ahí en la ronda para ver que si es verdad, te ve curioso que era nomás, ¿viste? Bueno, pasó, cuando me tocó a mí, que me hizo parar, posta, te juro, me tocó la frente. Y cuando respiró, parecía que tenía como una descarga eléctrica, que me desmayó en la silla. Es insólito lo que te cuento, pero es lo que viví. Es increíble. Dios mío. No sé si el loco este seguirá estando ahí, para ir a para el lado de Pilar, por esos lados, ¿viste? Claro. Pero lo que más me chocó fue la gente, cómo se descaía, cómo gritaba, cómo se desvanecía a la medida que él iba pasando. La verdad es que me sorprende porque, mira, cuando alguien critica este programa, también critica muchas veces a la gente que cuenta historias y dicen, no, la están reflayando, están inventando. No, no, yo te creo que esto es verdad. Porque, voy a decir algo, yo también estuve alguna vez viendo un ritual, porque me habían invitado, y posta lo que decís es real. O sea, no sabés si están actuando, están actuando muy bien y están actuando todos, porque hasta se le deforma el cuerpo a la gente. Exactamente. Aparte, ponle, no, ahí, la chica que se cayó al lado mío, este, era media gordita, ¿viste? Grandota. Claro. Y alguien con esa concentra física no puede llegar a torcerse tanto naturalmente. Qué locura, loco. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias a vos, Héctor. Hace rato que te quería compartir esto, che. Bueno, contále a tu gente que estamos en vivo en pop, ¿eh? Dale, dale, ahora compartimos. Dale, un abrazo. Gracias, ché, otro para vos. Chau, chau, gracias. Estamos en vivo, ¿eh? Recién empezamos, para los que llegan, estamos en la pop. Esta es la noche de pop. Esta es la noche paranormal. Esta es la paranormal, porque ya es una marca registrada. Hasta las 12 de la noche juntos, de lunes a viernes, de 20 a 24. La mona está todavía complicada con su alergia y con su nariz. Y Vero Carelli esta semana tuvo un viaje, que nos estuvo bancando estos días. Así que convocamos a una nueva locutora de pop. Me encanta esto. Es más, lo voy a proponer al aire. A mí me encantaría que puedan pasar por la noche paranormal todos los locutores y las locutoras de la pop. Pero cuando digo todos, no digo haciendo el laburo de la mona. Que cuando vuelvo a la mona, la mona esté con nosotros como siempre. Pero que todos los locutores y locutoras que hacen pop radio. Los locutores, ¿eh? No hablo de las figuras, porque las figuras están siempre con poco tiempo y están a pleno con su programa. Los conductores y las conductoras. Pero los locutores que acompañan y los locutores de fin de semana, me gustaría que sean parte de la noche paranormal contando sus propias historias paranormales. Es más, lo propongo al aire, porque esto no lo hablé con la radio, pero estoy seguro que les va a gustar la idea. Atención, Iván Cano. Hoy estás vos solo, Iván, ¿no? Sí, Lautaro viene el miércoles. Bueno, escucha, Iván, por la duda que me olvide de decírtelo después, por afuera. Te lo digo al aire. Entonces, empecemos a convocar, pidámosle a la producción, a Alejandro Persia, la lista de todos los locutores y locutoras que trabajan en pop. Y empecemos a escribirles a ellos para que, por favor, nos cuenten sus historias paranormales. Que se presenten, que diga quiénes son, en qué horario están en la pop y que nos cuenten sus historias paranormales. Y los vamos a ir poniendo al aire acá en la noche paranormal, porque me encantaría eso. Somos una familia, así que me encantaría que sean parte. Te lo encargo, Iván, querido, ¿eh? Anótatelo porque me voy a olvidar después de hacértelo acordar, así que es ahora o nunca. Anótate esto, por favor. Gracias. Sofía Musqueto, locutora del fin de semana de los domingos de la pop, hoy nos acompaña. Bienvenida, Sofía. Hola, Héctor. Hola. Hola, paranormales. ¿Cómo les va? Bueno, aquí nos encontramos con vos en una nueva noche para contar historias, para que vos nos saludes y nos acompañes a través de las redes. Arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Arroba Héctor Locutor en Twitter. De 20 a 24 en la pop 115. Y, por supuesto, como siempre, nuestra vía directa de historias, nuestro WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. Y hoy vamos a hablar de Arne Johnson, el asesino que alegó estar poseído. La verdadera historia de El Conjuro 3. Ya se estrenó El Conjuro 3 en algunos países, una de las películas de terror más esperadas, que, por supuesto, se volvió tendencia y por eso te decimos todo sobre el caso de Arne Johnson aquí en La Noche Paranormal. El asesino, como te decíamos, que alegó en la corte haber sido poseído por el diablo y que es la verdadera historia detrás de la cinta de los Warren de la película El Conjuro 3. Y es que, como muestra el tráiler, esta nueva entrega de la película de la saga de El Conjuro se va a alejar de las casas embrujadas un poco para explorar otro caso, el de un asesino de Connecticut, que, además de causar mucho, pero mucho miedo, fue la primera vez en la historia de los Estados Unidos que una persona alegó haber sido poseída para justificar sus hechos. Por su parte, por supuesto, los Warren, como en las otras películas, van a tener que enfrentarse a los demonios, pero también a las autoridades que son escépticas de lo sobrenatural, de lo paranormal. En un rato, en un ratito nada más entonces, en la noche paranormal, vamos a hablar de Arne Johnson, el asesino que alegó estar poseído, la verdadera historia de El Conjuro 3. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola, Héctor Rossi, buenas noches. Te habla Claudio de Chacarita. Fiel, escucha de tu programa. La verdad que es un hermoso programa. La verdad que las historias están muy buenas. Te vuelvo a reiterar siempre, porque siempre te escucho, todas las noches te escucho. La verdad que es un gusto, es un gusto. Es un programa muy bueno, muy bueno el programa. Bueno, y te quería pedir algo. Si puede ser alguna vez el programa que puedas narrar con tu voz, la historia de la niña del carrusel del shopping de la drogué. Es una historia muy conocida. En el cuarto piso, la niña murió calcinada en el patio de juegos. Se prendió fuego el carrusel, inexplicablemente, y la niña no pudo escapar de las llamas y murió carbonizada, como te dije. Bueno, dicen que los vigiladores que han estado, que están de noche, dicen que la ven, pero se espantan los horrorizados. Dicen que hay muchos que se han escapado de noche, se han ido, porque no pueden, tienen que ir, porque escuchan ruidos arriba hasta el cuarto piso, van, y hay muchos que la han visto. Por favor, algún día, Héctor, si la podés pasar a la historia, si podés narrar esa historia. La verdad te felicito, sos un crack. Seguí así. Y, bueno, que te sigan los éxitos, que te lluevan los éxitos. Te deseo lo mejor, de todo corazón. Un abrazo, Claudio de Chacarita. Gracias, Claudio. Yo te deseo lo mismo a vos, Claudito, y a toda la gente que nos escucha. Les deseo a cada uno de ustedes que tengan una vida llena de éxitos, que se animen a buscar sus sueños, a perseguirlos, a confiar en ustedes, a escuchar la voz interior. Eso es lo que nos está faltando, loco. Venimos de dos años de pandemia, donde nos encerramos y mucha gente no aprovechó a escucharse. Tenemos que empezar a escuchar nuestra intuición. No falla. Hay que tener paciencia a veces, porque desistimos antes de que pase. Les aseguro, y soy el ejemplo vivo, de que si te enfocás y creés en vos, pasa. Pero sin lugar a dudas. Este programa es un ejemplo de eso. ¿Quién lo hubiera pensado? Hace exactamente un año, por ejemplo, abril de 2021, no, ¿quién hubiera pensado que la noche paranormal volvía a la pop y que íbamos a estar segundos en audiencia que hace primeros? Imposible, ¿eh? Ni yo lo pensaba. Bueno, yo sí lo pensaba. Yo sabía que iba a pasar y pasó. Te invito a focalizarte, a perseguir tus sueños. ¿Quién está en el teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamás? Bueno, se cortó. Ahora lo vamos a reconectar. Me bancan un segundo. Ya volvemos. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Esta noche escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la pop 101.5. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola, buenas noches, Héctor. Mi nombre es Karen. Hace un mes, más o menos, estaba en mi casa por levantarme. Yo hacía como más de 40 minutos que estaba despierta, pero estaba mirando tele. En una que levanto la mirada, porque pensé que era una de mis nenas, veo parado a mi padrastro que falleció ya hace dos años. Bueno, a ser, mirándome, queriéndome, como queriéndome decir algo. La verdad que me quedé helada. Me tapé, no sabía qué hacer. Bueno, como esas, muchísimas. Soy de Quilmes. Hashtag de 20-24 Pop Radio. Hola, soy Alma, me gusta tu canal. Hola, mi nombre es Sergio Laferrere. Venía manejando por Libertador y General Paz y venía escuchando en la radio todos los días a esta hora. Y los escucho y, bueno, quería contar mi historia. Mi historia empieza en el 2007. Yo tuve un accidente y después de ese accidente empezaron a pasar cosas. Pero bueno, cuando me levanto de mi accidente en el 2011, empecé a trabajar de seguridad. Empecé a trabajar de seguridad y empecé en el Polo Circo, que quedas venta al Garrahan. Tuve una semana. De ahí me mandan a la cancha de River que venía Maile Isagro, Hanna Montana. Bueno, estuve encargado ahí de seis personas, cuidando en la cancha de River, en el bus visitante. Ahí no podía entrar nadie porque estaban todas las cosas de escenario, para que no se lastime nadie. La cancha de River, en el anillo, tiene seguridad privada, tiene policía federal, tiene gente de limpieza, todo. Y nosotros cuidábamos que nadie entre a donde estaban las cosas nuestras. Bueno, el que me lleva a trabajar ahí es un sobrino mío, más chico. Y él estaba en otro objetivo. ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba a cargo de esa gente y era dos, tres de la mañana y me quedo sentado en el bus visitante. Yo he sentado recostado con la cabeza de costado. Y en eso veo que en el bus visitante, yo creo que estaba entredormido. Parecía que estaba como borracho, pero veo que viene una nena caminando, llorando. Una nena. Lloraba, lloraba, le flequillito, la vi bien la cara, todo. Lloraba, y la alzo, diciéndole qué le pasaba, porque lloraba, de dónde era. La nena, en ese momento, como que se me hizo como una mujer grande, como que me quiso besar. Y como que yo accedí, accedí. Y ahí se vuelve a convertir en la nena. Y me mira y me hace como un grito que hace, así me muerde la mano. Cuando me muerde la mano, me abro los ojos y estaba parado. Entonces me asusté, dije, no vi nada. Y empecé a recorrer el anillo donde estaban todos los chicos nuestros. Cuando empiezo a contarle a los muchachos, ¿sabés qué me pasó? Me parece que tuve un sueño, así, así. Una nena me mordió una mano, que esto que el otro. Bueno, pasó. A los tres días viene mi sobrino y ya se queda encargado. Y le escuchamos ruido de los portones. Pongamos, pan, que esto que el otro. Fuimos a ver. Y no encontramos la seguridad, los federales, nada. Y vamos a donde estaban los de limpieza, golpeamos. Y le preguntamos. Gente, disculpe. No escuchan unos ruidos así. Y un muchacho policía dice, pero eso no. Dice, no está acá. No lo sigan, no lo busquen, dice. No lo busquen, dice. ¿No viste que todos los días a las tres de la mañana todos nos reunimos en un lado? Nuestros jefes no dejan o no dicen nada. Dice, a las tres de la mañana se te aparece una nena que murió acá en la puerta 12. Entonces todos se dan vueltas porque yo le había contado todo tres días antes. Y me miran, me dicen, che, la nena que vos viste. Y bueno, y ahí me fui. Ahí renuncié y me fui. Pero bueno, esto me pasó en la cancha de arriba. Quería contarles y bueno, muchas gracias. Espero que sirva para algo. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Gracias por sus historias. Estamos en vivo para hablar con nosotros. La palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia al 11.27.84.107.3. La palabra vivo, dos puntos. Ponele título a la historia al 11.27.84.107.3. May está en vivo por teléfono. ¿Cómo andas, May? Buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, sí. Te escucho bien. Bueno, bienvenida. Excelente. Sé que tenés una historia para contarnos de un evento muy paranormal que te pasó hace poco. Sí, sí, hace poco. Estaba durmiendo, o sea, era bastante tarde. Estaba con el gordito durmiendo. Viste que los bebés también sienten cosas, digamos. Esa cosa de sentir lo que le pasa a la mamá. Sí. Y eran como las 3 de la mañana en punto. Cuando yo estaba soñando, estaba un pequeño, que soy yo, fue horrible. El sueño era así, mira. Resulta que yo estaba como en la casa de una amiga conocida, ya de la primaria. Ella también fue mamá hace muy poco. Y bueno, soñé que estaba en la casa de ella y estábamos con su bebé, con la hija más chiquita, que tiene como 5 o 6 años, más o menos. Y estábamos hablando y en un momento veo que en un rinconcito había una niña chiquita, de pelo corto, rubia, con rubro, que me estaba mirando y que me empezaba como a hablar en el idioma de bebé. Yo no le entendía mucho. Entonces me acerco y le digo qué pasó, de dónde so. Viste, como que estaba ajustada porque no la veía nadie. Yo le decía a mi amiga, yo estoy viendo a una nena, pero vos no la ves, pero yo sí la veo, está sentada. Le digo, estoy cerca de ella y yo como que me estaba queriendo decir algo y no la entiendo. Y mi amiga como que me miraba, viste, asustada. Entonces, en un momento cuando la nena me estaba tratando de decir algo, como balbuceaba, porque como era una bebé. Entonces, en un momento yo como que me asusto y me despierto, viste. Y cuando me despierto se cae una bolsa con cosas así para ilustrar zapatos, viste, que yo tengo guardados. Pero se cae, o sea, en el momento que yo me despierto se cae la bolsa y se cae una cosa del comedor que no me animé a levantarme a ver qué era. Pero fue un golpe re fuerte, cosa que el bebé también se despertó y se asustó, viste. Qué barbaro. Al mismo tiempo como que me desperté asustada, pero lo raro de todo era que yo la veía a la nena, pero a mi amiga no. A mi amiga en ningún momento la veía. Y encima la nena como que se paraba, iba de un lado para otro. Era rarísimo. Pero no es la primera vez que me pasa esto de que yo veo una nena chiquita. Ya anteriormente, cuando yo era más chica, también me pasó con mi hermana. Ella tenía cinco años, yo nueve. Y habíamos salido a la vuelta de casa, éramos de callejar un rato por ahí. Y fuimos a la vuelta de casa y había un terreno baldío que se estaba levantando como una casa. No tenía ventana ni puerta ni techo. Y al frente había una iglesia, digamos que sobre la misma vereda de la iglesia estaba ese terreno baldío. Y al frente estaba como una calle y un jardín impante. Y en un momento estábamos así como jugando y veo una nena con un vestido celeste, corona de flores. Y estaba como dando vuelta, dando vuelta dentro de esa casa. Y mi hermano y yo nos miramos así porque estábamos colgadas en la ventana. Nos miramos al mismo tiempo y le digo, bueno vos vas por un lado, yo voy por el otro y entramos al mismo tiempo. Para ver a la nena. Entonces cuando entramos no vía a nadie. No vía a nadie. Y estábamos en su trasfola. Absolutamente nadie. En un momento, esto lo comenté con una media o algo así como una vidente. Y me dijo que era una nena que había muerto en el lugar. Que se manifestó en ese momento, se manifestó ahí. Y que había muerto en el lugar. Y me quedé helada cuando me lo dijo. Porque no podía creer. ¿Viste? Qué impresión. Claro, sí, sí, sí. Me apareció encima. Cuando yo lo comenté con un grupo de amigos de ahí, de Ivana de Radio. Me decían que, ¿cómo se llama? Ella murió en el lugar y tiene algo que ver con el jardín. Algo pasó, hubo un accidente y ella quedó ahí. Y se manifestó en ese momento. Pero nosotros éramos chiquitas encima. Eso es lo más loco que los niños que ven cosas que por ahí los grandes no lo ven tanto. Entonces, a nosotros nos pasó esto. Y mi hermana lo tiene patente en la cabeza. Siempre me... Sabes que nos acordamos. Decimos, ¿viste, te acordás cuando vimos tal cosa? Vimos a la nena esta. Nos quedamos heladas. La verdad que es muy loco. Esas son las dos historias que quería compartirles con ustedes. Gracias, May, por estar con nosotros hoy. Te mando un beso grande. Un beso grande a todos. Buenas noches. Chau, chau. Gracias. Estamos en vivo, ¿eh? Historias reales con criaturas. Te seguramente viviste vos también alguna. La palabra vivo, dos puntos, el título de la historia al 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. Vivo, dos puntos y el título de tu historia al WhatsApp paranormal. Hoy hay historia central estrenó. En este super lunes, el 18 de abril, suban el volumen, es un adelanto. Esta es la historia real de un cráneo maldito en primera persona. Me llamo Gustavo. Tengo 50 años y soy rosarino. Lo que quiero contar sucedió a principios del nuevo milenio. Durante aquellos años yo era un criminal. Lo digo sin asco. No me importaba arrastrar a una pobre vieja para sacarle la cartera. En 2002, esas acciones tuvieron su merecida consecuencia. La señora que arrastré desde mi moto salió rodando y un auto le pasó por encima. No murió, pero sí perdió un brazo. Y cuando me agarraron me condenaron a ocho años. Luego del juicio me trasladaron a la cárcel de Coronda en el año 2003. Una institución bien conocida por sus quilombos, motines y rivalidades entre rosarinos y santafesinos. A mí, por supuesto, me pusieron en el pabellón de los rosarinos, pero eso no quita que los primeros meses no me hayan surtido como saco de boxeo. Los arrastraviejas, como era mi caso, son del selecto grupo que en la cárcel es carne de cañón. Doy gracias a Dios que nunca sufrí actos de sodomía. Ya en 2003, la cosa se puso mejor. Dejaron de pegarme y pude hacerme con el modus operandi de Lampa Carcelario. Fue en ese momento, cuando yo estaba integrándome, que me enseñaron algo. Dentro de uno de los pabellones había un altar como tantos otros. Cuando vi aquel cráneo rodeado de puchos, cuchillos y cartas, yo pensé dos cosas. Primero, que era algo fabricado. Y segundo, que era el famoso San la Muerte. Me quedé frío cuando me dijeron que era un cráneo humano de verdad. Uno al que le decían el Gordo Pérez, preso, fallecido durante los años 80, según cuenta la leyenda. Este sujeto venía cumpliendo condena desde muy joven, en el año 1950. Aparentemente Pérez trabajaba en una carnicería. Un día su patrón lo encontró comiendo una pieza de salame. Pérez, que no se aguantó más de tres cachetazos del patrón, lo terminó asfixiando con sus propias manos. Dicen que dentro de la cárcel mató a dos más de la misma forma, usando solo sus manos. Pero con los años, cambió su forma de ser y se convirtió en un tipo buenazo. Esos que siempre ayudan a los demás. Evitaba los motines e impulsaba las actividades como talleres. También pudo ser que todos le tenían miedo, debido a su fama de ahorcadora. Los que iban a su celda a pedirle algún favor, salían tosiendo de tanto que fumaba. Este rol de buen samaritano no gustaba a los celadores, que propiciaban un ambiente más hostil. Y aluden que este ataque al corazón que tuvo en el 83 fue en realidad un envenenamiento. También se dice que murió debido a que era un fumador en exceso. Una mañana de 1985, entre tantas cosas que... Bueno, para, 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 solo un adelanto, no, para, recién empezamos, loco. ¿La querés quemar ahora, querido? Dale, Héctor, me la dejaste picando. Quédense con nosotros, ¿qué les pareció la historia? Numeral de 20 a 24, Pop Radio, para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos y el título de la historia al 11. 27 84 1073. Hoy, no está solo, la noche paranormal. Yo los voy a invitar a escribir la palabra vivo, dos puntos, el título de la historia al 11. 27 84 1073. Hoy hay historia central estreno. Mientras palpitamos la historia estreno, vamos al pasado. Esta es una historia central. Retro. Esta es la historia real de... La estación de los suicidios. En primera persona. Seguramente vos también escuchaste muchas historias de terror, relacionadas a la muerte, maldiciones y suicidios. Pero esta no es una historia más. Esta historia es real. Y lo vas a creer, porque vos también podés investigar. La estación Malavia, del sub-TV de la ciudad de Buenos Aires, está maldita de verdad. De hecho, si miran bien el mural que está pintado, calaveras, valles de la muerte, serpientes, que si bien cuentan que está inspirado en mitos y leyendas, yo les puedo asegurar que tiene que ver mucho con lo que pasa acá. Y ahora lo van a entender. Es más, a la estación la llaman... La estación de los suicidios. Más de 20 muertes en los últimos años lo confirman. Muertes traumáticas. Extrañas caídas a las vías. Personas que paradas en el andén. Pierden la conciencia. Y cumplen con un extraño pedido. Quitarse la vida. Yo fui testigo de varios momentos macabros. No voy a decir quién soy ni dónde trabajo, porque no quiero represalias. Pero paso varias horas bajo el asfalto. Yo, digamos que puedo ser el canillita del puesto de revistas, el quiosquero que vende sándwich, o incluso el seguridad. Estoy en un lugar estratégico. Me la paso mirando las vías. Y sobre todo, el hueco por donde se asoma el tren. Estoy acá desde el 93. Vi de todo. La primera situación inexplicable fue la que viví en las madrugadas de febrero del 99, cuando hubo un gran apagón en Buenos Aires, que duró varios días. No sé si lo recuerdan, pero había colapsado el servicio eléctrico y el subte salió de servicio esa semana. Nosotros debíamos estar igual acá abajo. Algunos compañeros habían traído grupos electrógenos para alimentar las heladeras de los locales y no perder la mercadería. De paso, se aprovechó para hacer un chequeo palpable de las condiciones en las que estaban las vías. Esa noche, me quedé en el andén, mirando el hueco. Un par de operarios estaban dentro del túnel. No había riesgo eléctrico porque los coches estaban parados en las cabeceras y además porque, insisto, no había electricidad en gran parte del país. Alrededor de las tres de la madrugada, cuando supuestamente debíamos terminar con la recorrida, algo ocurrió. Gutiérrez y Sanz, los operarios que estaban en medio del túnel, vinieron corriendo y a los gritos. Los ayudé a trepar al andén. Sanz tenía palpitaciones y Gutiérrez me juraba que habían visto al mismísimo diablo que en el medio de la recorrida, cuando estaban tocando la vía, sintieron una descarga eléctrica, algo imposible según lo que me relataron. Mientras deslizábamos la mano por el hierro de la vía, sentimos calor, luego la sensación de voltaje. En ese momento, una mano áspera y negra me tomó de la muñeca y me obligó a agacharme más, porque no me soltaba y no podía pararme. Cuando Gutiérrez alumbró con su linterna, vio a una criatura parecida a una gárgola, agazapada entre la pared y la oscuridad, que levantó su cabeza y dejó ver unos ojos que no tenían pupilas, sino que emanaban una luz amarillenta. La criatura se incorporó sin soltar a Sanz y quedó levitando a unos 50 centímetros del suelo, y sin hablar, porque solo sonreía, dejando verdientes parecidos a los del pez Pacú pero gigante. Nos transmitió telepáticamente la frase, Mátense, 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 mátense. Salieron corriendo y Sanz pudo zafarse, pero el ser le perforó la mano, abriéndosela entre los dedos índice y anular, dejando expuestos sus tendones. Parecía la mano de un accidentado por pirotecnia. Esa misma noche, renunciaron los dos, pero yo me quedé. Hablé mucho por teléfono con Sanz. De hecho, la referencia a los dientes humanos del pez Pacú. Primero nos parecía graciosa, pero después de esta experiencia, hizo que cambiáramos nuestra rutina para siempre. La sonrisa malvada de ese ser de la estación de los suicidios había impresionado tanto a Sanz que lo llevó a una depresión tan grande que empezó a cortar todos sus vínculos. Se separó, dejó de atenderme el teléfono, y lo último que supe es que apareció atropellado en la ruta 9 cuando supuestamente estaba de mochilero. El ser había cumplido su cometido, pero ¿por qué la estación de los suicidios? Fui testigo de otra situación. En el 2011, estaba mirando totalmente asombrado a un pibe nuevo que estaba haciendo parada ahí. Era un violinista, la verdad, era un crack. No podía creer cómo no estaba llenando butacas en el Teatro Colón o el Teatro Ópera de Sidney. Venía todos los días, desenfundaba el violín y hacía el recorrido entre cabeceras arriba del vagón, interpretando obras maestras que yo, como soy un ignorante, no les sé nombrar. Luego pasaba la gorra y terminaba con unos cuantos billetes en el bolsillo. Siempre me decía que estaba feliz porque podía vivir de lo que amaba y que su sueño era mudarse a España. Pero la tarde noche de ese 2011, algo raro ocurrió. El pibe llegó a la estación. Estaba colapsada, porque era hora pico. Ya me parecía raro que apoyara el violín en el suelo y lo tuviera sin desenfundar. Nunca era tan descuidado. Le chiflé para saludarlo. Me miró. Giró su cabeza como en cámara lenta. Y aún hoy, recuerdo su rostro sin expresión. Estaba como perdido. Hizo contacto visual conmigo. Sonrió. También en cámara lenta. Y ustedes se van a reír. Parecía tener más dientes. Como los del Pacú. La cámara lenta de esa situación salió bruscamente cuando de un segundo a otro, el flaco a toda velocidad empujó hacia los costados a los pasajeros que estaban delante de él y se arrojó a las vías justo frente al hueco y en el momento en el que el coche estaba entrando a la estación. Murió electrocutado y muy golpeado por el vagón. Yo supe que ya no era él el que habitaba su cuerpo. Un par de años más tarde, también en la estación de los suicidios, pero a última hora, creo que en el último recorrido, la estación estaba vacía. Parecía una película de terror. Hacía frío, porque era pleno invierno y ya estaba todo cerrado aquí abajo. Cuando de pronto, se oye la llegada del tren. Frena. Se abren las puertas. Y veo descender a una anciana medio encorvada, con dificultades para caminar. Estaba riéndose. Sola. Parecía poseída. El eco de la risa rebotaba por toda la estación. Me acerqué para ver qué le pasaba, porque la veía caminar zigzagueando y estaba muy cerca del andén, con riesgo de caerse a las vías. La llamaba y no respondía. Señora. Señora, por favor. Señora. Señora. Me acerqué caminando y cuando estaba justo detrás de ella y casi le tocó el hombro, se dio vuelta y con la cara sonriente mostrándome sus dientes, los ojos inyectados en sangre y la mirada perdida me dijo... ¡Estoy muerta! Y corrió hacia las vías cayendo y quebrándose varios huesos. Murió en el acto. En 2015 volvió a ocurrir. Esta vez, con un hombre que estaba esperando la formación. Otra vez la mirada perdida. Yo mismo observé cómo soltaba su maletín cuando el tren estaba por llegar y cómo nuevamente empujó a la gente que tenía delante de él para arrojarse a las vías como si fuera un títere manejado por el demonio. Pero parecía la película El Incidente, esa en la que todos se suicidan en masa, pero acá, en la estación. Y digo acá porque les escribo desde la estación. Muchos pasajeros reportan que mientras están dentro del tren, entre varias estaciones, un ruido blanco metálico parecido al de la frenada se mezcla con una risa demoníaca. Y muchos contaron que tuvieron pensamientos suicidas que quisieron invadirlos. Si viajan en el subte, verán que para muchas veces al llegar o salir de esta estación y se anuncian por el parlante las demoras. Los choferes ven sombras que se le cruzan por los túneles y por protocolo deben frenar. Aunque sepan que solo se trata de fantasmas. Al último muerto se lo cargó trabajando. Fue Matías, un tallerista que recibió 1.500 voltios de las vías mientras estaba revisándolas. ¿Casualidad? ¿Negligencia? ¿O fue otra víctima de este ser? Nunca lo sabremos. En los baños de la estación de los suicidios, muchos pasajeros vieron a la viuda fantasma. Una mujer que en la década del 40 había sido obligada a casarse y al parecer la noche posterior a la luna de miel forzada la vieron por la estación y habría sido la primera víctima de esta criatura. Aún hoy, su fantasma recorre los baños. Las últimas apariciones extrañas se dieron dentro de los vagones. La primera semana de septiembre, varios pasajeros vieron en los vagones a un extraño hombre muy alto, vestido de negro, en pose de corredor. Incluso muchos creyeron que era un número de actuación, una estatua viviente. Sin embargo, varios me contaron que ese ser estaba elevado a unos 20 centímetros del suelo, levitando adentro de la formación. Y que de un momento a otro, en las estaciones en las que bajan mucha gente, sobre todo yendo a Alem, lo vieron descender y desaparecer entre la muchedumbre. Yo creo que la criatura malvada dejó la oscuridad del túnel y que ya está camuflada entre nosotros. Y algo más que quizá no sepan, la línea B tuvo tanto en su construcción original en la estación La Croce hasta su ampliación en la estación Juan Manuel de Rosas mucho terreno ganado gracias al cementerio de Chacarita. Miles de cuerpos fueron removidos y depositados en fosas comunes para obtener el espacio de los túneles. Yo soy un convencido de que a los muertos no hay que joderlos. Y que evidentemente entre esos restos hubo varios de brujos o chamanes o personas que tenían cierto vínculo con el de los cuernos y quizá habían firmado algún pacto y que ahora ese, el de los cuernos se está cobrando revancha. Vieron que cada vez que se habla del diablo se lo define como el de abajo. Bueno, nosotros en el subte estamos aquí abajo debe ser entonces un lugar cómodo y conocido para él. Esta historia es real. 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 Son historias verdaderas contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, buenas noches. Soy Franco. Te voy a contar mi historia. Yo trabajo de camionero y una vez viajando a Santa Fe yo para esquivar el peaje de la autopista agarro por una ruta que es la ruta 11 que une Coronda Sauceviejo Santo Tomé y eran más o menos a las 3 de la mañana que estoy yendo por esta ruta en el medio del campo está todo oscuro y hay una parada de colectivo en la ruta pero a las 3 de la mañana no pasa ninguno creo que el último pasa a las 11 de la noche 12 de la noche y a medida que me iba acercando a esta parada empiezo a ver una luz blanca resulta que estaba era una mujer con una túnica blanca que estaba sentada en la parada y a medida que me iba acercando veo que se levanta se para yo me pegué un susto y empiezo a aflojar uno por lo general acelera y se va pero yo me empiezo a aflojar porque pensé que era una persona que capaz que se me cruzaba por la ruta no sé resulta que me voy acercando acercando se para y como que la figura se toma se toma con un tono más brillante más iluminado bueno paso cuando miro por el espejo se da vuelta pero siempre mirando para abajo me quedé con un susto no pasé nunca más por esa ruta siempre seguí por autopista así que bueno esa es mi historia Héctor les mando un abrazo muy buena la radio 11 27 84 1073 buen día Héctor me llamé y me llamaron y perdí la señal algo está pasando últimamente pero la historia que te voy a contar se remonta a los años 70 yo tenía aproximadamente 8 o 9 años yo nací en el año 70 para que tenga mi hermana menor tiene dos años que yo y la mayor que tiene un año que yo vivimos en una casa tipo PH chorizo en el mercado de Abasto tenía sus aguas largos aproximadamente unos 15 metros y eran oscuros y a nosotros nos encantaba y nos complacía correr correr y correr y correr a lo largo de la oscuridad y sentíamos esa sensación de frío de vacío que nos causó un tipo de adrenalina en ese momento pero mi hermana fue más allá empezó a cargarnos para asustarnos y empezar a decir Macachilo Moreno pero una voz media tenedosa Macachilo Moreno y bueno mi hermana menor tanto yo nos asustábamos y un día corriendo por el Saguán atravesando todo el patio donde había una parra le hubo a Chinche recuerdo y salía a la calle a la puerta de Carlos Vardel bueno y un chico más empezó a correr con nosotros Jorjito el cual no apareció del otro lado no apareció y bueno nosotros fuimos corriendo a la casa de un amigo a buscar a la madre y bueno resulta que el muchacho había tropezado y se había roto la cabeza y había muerto en el Saguán y es el día de hoy que mi hermana Alejandra se encuentra internada en un manicomio y lo único que dice es Macachilo Moreno me gustaría saber si ese nombre significa algo porque la verdad es el día de hoy que estoy intrigado bueno muchas gracias el programa es un éxito y nada te escucho desde 2015 un abrazo Héctor y un saludo a la mona la noche de pop es paranormal hola buenas noches mi nombre es Leo de San Miguel ¿cómo están? me voy a contar algo que me pasó a mí lo vi yo cosa que no creo pero tenía que verlo porque fue muy asombroso mi vecino pidió parte de enfermo en el trabajo chofer de colectivo él nos quedamos jugando a la play en mi casa tipo de 35 años viene la doctora su casa que es mi vecino él sale corriendo así le digo llévate un nebulizador cosa que diga que viniste a buscar algo porque si no le vas a decir que viniste a jugar los videos te van a echarle bueno lleva el nebulizador en la mano con su señora grande ya el tipo tipo de 45 años seguía yendo la doctora y le pregunta no que fue le dice a la doctora él voy a buscar un nebulizador porque me sentía mal y la doctora le dice a él no lo que pasa es que hay tres nenitos ahí en la ventana que me dijeron que ya te habías ido y en la casa de él no había nadie son espíritus así de nene están en su casa el tipo ahora es pa y intentó todas las religiones y siendo ahora pa y nunca le pregunté porque yo me alejo de esas cosas parece como que no tiene nada y se viste con esa vestimenta y anda con esas cadenas tira agua todos los días de la mañana así que bueno cada uno en lo suyo déjame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 buenas noches mi nombre es Sandra estamos buenas la radio la escuchamos con mi marido todas las noches cuando cerramos el negocio yo quería contar algo que me pasó hace más de 25 años el día que falleció mi hermano que tuvo un accidente eran como las 3 de la mañana y yo me despierto abro los ojos y veo que me vienen a abrazar y pegué un grito no lo vi así físicamente sino como algo blanco pero era su cara después me tuve que ir de la casa después que él falleció me enteró el otro día lo velaron todo y era como que su espíritu estaba en la casa no había las cosas la silla los cubiertos y me tuve que ir a la casa de mi cuñado y ahí es donde nos quedamos en el living nos pusieron colchón modesto lo que no podía dormir eran con las luces apagadas entonces había de fondo en el bar que había un bar abro me despierto como a las 12 de la noche y lo veo sentado que me estaba mirando después pasaron más o menos 10 años y me voy a trabajar y mi mamá se iba al médico por dos horitas y mi hija quedaba sola y miro cuando salgo que yo me voy a temprano a trabajar a las 6 de la mañana miro hacia atrás de mi casa y le pido a Dios que cuide que recuerde todo y miro hacia el techo y lo veo a mi hermano sentado mirándome como que era el ángel de la guarda que estaba cuidando a mi hija bueno la radio está muy buena y tengo muchas más historias para contar que las voy a ir mandando más adelante hay más historias hola Héctor cómo te va mi historia que te puedo contar es en los hospitales soy enfermera ya de 35 años de antigüedad en esto y en distintos lados que he trabajado ha pasado cosas paranormales te puedo contar ahora en el hospital de clínicas que hace ya 16 años que estoy que cuando estaba en la sala 4 del piso 10 que es clínica médica con mi compañera estábamos en la cocina donde nosotras podemos tomar mate y podemos estar ahí un rato mientras no tenemos trabajo yo soy del turno de la noche siempre pasaba que alrededor de las 2 3 de la madrugada sentíamos que nos golpeábamos la puerta hacían 3 golpes y abríamos la puerta y no había nadie bueno eso es una de las cosas que te puedo contar y muchas más pero quedará para más adelante muy lindo programa y estoy recolgada en el hospital me hace mucha compañía de las 8 hasta las 12 un beso muchas gracias una más dale buenas noches Héctor ¿cómo va? soy Ramiro de la Ferrere y te quería contar de la historia que me pasó un día no es no sé si es tan terrorífica en realidad porque no pasó no se vio en realidad nada no no apareció un monstruo no nada de todo eso pero me sucedió hace como más o menos dos años a mí y a mi novia en Humahuaca nos habíamos ido de vacaciones cuando llegamos llegamos al lugar donde estaba el hostel que habíamos reservado ese mismo día hicimos onda con dos parejitas que estaban ahí unos chicos eran de Córdoba y otros chicos de Rosario bueno en la charla salió para que a la noche nos juntamos a comer algo nos juntemos a comer algo y nada la noche estuvo normal y nada cuando nos juntamos a comer todo llegó un momento que empezamos a contar todo así tipo historias de terror ¿no? y el lugar donde nosotros estábamos era como vendría a ser el comedor donde todas las mañanas se hacían el desayuno en el hostel ¿viste? y nada resulta que cuando estábamos en el lugar el lugar era todo vidriado estábamos los seis las tres parejas y era todo vidriado y afuera no había nadie y en un momento cuando a los 10-15 minutos empezamos a contar historias de terror te lo juro por Dios que el picaporte de la puerta se abrió solo se abrió solo no es que se corrió la puerta y no estaba cerrada ni nada se movió el picaporte y se abrió la puerta e inmediatamente nos quedamos todos callados y dijimos bueno listo se terminó la noche cada uno se fue a su pieza cagándonos de risa pero en el momento que pasó eso exacto nos estábamos todos cagados de miedo pero bueno después de los nervios no sé si qué pero a los 5-10 minutitos cuando empezamos a ir cada uno a su habitación todos cagándonos de risa pero viste bueno son cosas que pasan que tal Héctor bueno mi nombre es Carlos soy de Escobar muy buena la radio la verdad que la escucho ya hace mucho todos los días trato de no perderla de no perdérmela y bueno hoy lo que yo quiero contar es una historia breve que me pasó hace más o menos 20 años atrás yo tengo 40 cuando yo tenía 20 años con el famoso juego de la copa juego de la copa la cual todos queríamos jugar en ese tiempo estaba muy de moda pero era como como que no creíamos mucho pero esa vez me quedó marcado y hasta el día de hoy digo a todo el mundo si quieren jugar no jueguen porque la verdad que a nosotros nos dio un resultado muy feo un susto más que nada que fue que cuando estábamos jugando al juego de la copa con 4 amigos más pasa que se apaga de repente la luz se apaga de repente la luz se cierra la puerta de golpe nosotros teníamos la puerta abierta esto fue en una habitación en la casa de un amigo y no se abría la que hicimos se abrí como 5 minutos con la luz apagada todo apagado todo oscuro no podíamos abrir la puerta y también sentimos que de la mesa la copa se va sola hacia el piso y se rompe y bueno esa es una historia simple pero la verdad que me acuerdo patente hasta el día de hoy por el susto que me llevé y todos mis compañeros la radio está muy buena le mando un saludo a todos y sigan así que la rompen la Hola, buenas noches, Héctor. Soy Juan Carlos de José C. Pablo, escucho siempre, ya hace más de 6, 7 años. Y bueno, mi historia de hoy está pasando ahora. El papá de mi pareja está por partir, está mal, está internado. Y desde ayer se empezó a despedir con mis cuñados. Fue el hijo mayor, se despidió, le dijo que vino Dios y le dijo que lo necesita con él. Así que el ciclo de él acá ya se cumplió. Que está orgulloso de cada uno de los hijos, así como de mi señora. Y que nada, que se queden tranquilos, que él va a estar bien y que así todo va a volver a verlos. Y va a estar con ellos cuando lo necesite. Eso pasó ayer con mi cuñado y hoy fue mi mujer y le dijo lo mismo. Pero otras cosas que, como que con ella le dijo que fue la hija mimada de él. Porque fue una de las primeras hijas de él. Está orgullosa de ella, que la ama y que se quede tranquila. Que él está por hacer un viaje para estar con Dios porque le dijo que lo necesita con él. Y como que no está lúcido él, como que lo está delirando. Pero todo lo que dice es muy coherente. Y hoy cuando estaba ella, dice que miraba un rincón de la sala que está él y sonreía. Y yo le decía a mi mujer que estaba Dios acompañándolo y esperando que termine de saludar todo para llevárselo. Y él le dijo que por esta noche iba a partir. Esa es la historia, Héctor. Y es real. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Para hablar conmigo, la palabra vivo, dos puntos. El título de la historia al WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. También podés ser un recolector o recolectora de historias. Pedile a tu gente que te mande por WhatsApp su historia paranormal. Y vos, reenviámela a mí en un audio. 11 27 84 1073. ¿Quién habla? Hola por teléfono. Hola. ¿Cómo te llamás? Me llamo Joaquín. Hola, Joaquín. Y les quiero... Buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Mi historia es que un día yo estaba en mi casa, común y corriente. En la noche, ponele dos y pico, dos y algo. Y bueno, yo estaba dibujando y agarro y mi pieza tiene una ventana que conecta a la cocina, junto con el comedor. Y bueno, como yo estaba dibujando, no prestaba mucha atención a esa ventana. Y en una, como que siento un escalofrío o algo que me decía que vea la ventana. Y agarro y escucho un ruido, como si algo se cayera, un vaso de plástico o algo. Y yo digo, no, algo se cayó. Voy a fijarme. No se había caído nada, todo estaba normal. Todos estaban durmiendo allá en la casa. Nadie había escuchado nada. El único que había escuchado soy yo. Y yo digo, bueno, seguro fui yo. No le voy a prestar mucha atención. Vuelvo a mi pieza y después de unos minutos, unos 10 minutos, estoy, bueno, sigo dibujando, ya a punto de terminar, y escucho otro ruido, de que algo se vuelve a caer. Y yo digo, o sea, no, algo pasó. Veo rápido la ventana, asustado, y veo algo negro pasar, pero muy rápido, como, no sé. Pero era muy rápido y lo vi por poco tiempo. Voy corriendo a la cocina, todo asustado. No hay nada. No se había caído nada otra vez, ni nada, no había nadie. Mis papás estaban durmiendo, no había nada. Y yo digo, no, algo pasó acá. Vuelvo a mi pieza, corriendo, todo asustado. Nadie había escuchado nada. Y cierro la ventana de mi pieza, cierro con llave mi puerta, y agarro una cruz que estaba en mi pieza, y me pongo a rezar, pensando que todo iba a estar bien. Sí, claro. Y que nada me iba a pasar. Y después de eso, pasaron unos minutos, me calmé, respiré, y me fui a dormir todo asustado, sin saber qué pasó, y todavía no tengo una explicación para eso. Qué locura, che. Gracias por contarlo. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo también para ustedes, y buena noche. Gracias, loco. 11-27-84-1073. Ahí estamos en vivo con vos. 11-27-84-1073. Para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, el título de la historia, nuestro WhatsApp. También podés enviar un audio, dos o tres minutos. Lo envías al 11-27-84-1073. Héctor, soy Alexander. Esto me pasó en Misiones, en Puerto Pirá, y un día me voy al baño de Letrina. Prendo la luz que iluminaba el baño, para ver a través de la rendija. Yo estaba dentro del baño. Veo pasar una sombra a través de la rendija. Yo pienso que era el perro de mi abuela. Le digo, ¡fuera perro! Pero la sombra seguía dando vueltas alrededor del baño. Como veía que no hizo caso, me asomé a ver por la rendija, y veo la figura de algo muy negro. Creo que era el pombero. Junté fuerzas, salí corriendo del baño. Cuando volví, ya no estaba. Esa es mi historia. Héctor, buenas noches. Esta historia no es mía, pero la contaré en primera persona como si lo fuese. Una noche, estábamos mi hermano y yo, completamente solos en la casa, viendo y compartiendo memes, sentados, uno frente a otro, en la sala, a oscuras. Para mostrarle un meme a mi hermano, le pasaba el celu y él me lo devolvía. Pero en un momento, no le paso el celu para mostrarle, porque lo sentí al lado mío, apoyándome una mano en el hombro. Y lo veía al lado mío, lo veía de reojo. En un momento, levanto la mirada del celu y lo veo frente a mí, con la mirada bien abierta en mi dirección. Pero sigo sintiendo una mano en mi hombro. Pero entonces me asusto, volteo, y era una figura negra. Solo duró unos segundos y desapareció. Cuando desapareció, mi hermano me dijo que él también lo había visto. Esta historia es real. Héctor, Diego de Pacheco, escuchando. Buenas noches, Héctor. Acá Ricardo en Lanus Este. Pasaba para saludar. Saludos de Lomas del Mirador, en la fábrica. Héctor, en Salta presente. Silvia de Tandil. Jamás tuve una experiencia paranormal, pero cada noche los escucho atentamente y en mi estado animo a escucharlos. La fascinación de escuchar historias de terror. Gracias por el fuego sagrado de la narración oral. Hola, te escucho en familia. Soy María Rita. Héctor, buenas noches. Me llamo Mayra. Estoy volviendo a mi casa. Laburo en Moreno y vivo en Monte Grande. Todas las noches son mi vuelta a casa. Son unos genios. Me río sola en el colectivo como loca. Héctor, soy Nati de Lomas de Zamora. Sos un genio. Gracias. Hola, te estamos escuchando. Jessica y Natalia del Comando Cañuelas. Muy bueno el programa. Héctor, quería mandar saludos. Soy Esteban de Barracas. La noche paranormal es increíble. Hola, señores de la noche. Mar del Plata. No los puedo encontrar. Bueno, escuchanos en www.radiopop.fm. Héctor, soy Carla de Florencio Varela. Beso enorme. Buena semana. Buen programa. Buenas noches. Soy Pablo Camillero de la Clínica Modelo de Morón. Hoy me uno al grupo. Tengo también historias que después contaré. Héctor, espectacular el programa. Te escuchas un montón. Héctor, soy Juan de Guernica. Buena la radio. Los escucho en Avellaneda. Héctor, ¿me podés pasar el audio del cementerio de Mercedes? El de los chicos que no lo escuchó bien. Gustavo en San Miguel. Héctor, buenas noches. Genial el programa. La historia de Demetrio. Acá en Uruguay también existe. Y se llama El monstruo de Margat. Increíble. Está en internet para que la corroboren. En un abrazo, dice Flavio. 11 27 84 1073. Tus historias en el aire. Para hablar con nosotros, la palabra vivo, dos puntos, el título de la historia, al WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. Salís al aire. Contás tu historia. Sus protagonista. Héctor, querido, buenas noches. Roberto, acá de González Catán. Mirá, yo tuve acá algo paranormal. Vine de laburar, cuatro y pico. Me fui al gimnasio. Hace un ratito vengo a full. Estuve acá en el kiosco y de repente apareció una cerveza acá al costado mío. No sé qué pasó. Pero bueno, hay que tomarla. No queda otra. Tomala, loco. Contás tu historia paranormal. Saludos, Héctor, querido. Llamando al 11 27 84 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 1073. Estoy en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. A ver qué dicen. Me siguen en vivo y ya volvemos a hablar por teléfono. Vivo, dos puntos, el título de la historia, el WhatsApp paranormal. Está Andrea Barrio Nuevo. Abril Grossi. Héctor, tercera es la vencida. Estamos escuchándote desde California. Mandale saludos a Batman que gracias a él empezamos a escuchar la radio. ¿Para qué le mando el audio? Ahí está. Te estoy leyendo, Abril Grossi. Estamos escuchándote desde California. Mandale saludos a Batman que gracias a él empezamos a escuchar la radio. Dale que hasta que no seas número uno no paramos. Aguante la radio paranormal. Besos para ustedes. Arroba Héctor Locutor OK. Milly Ruiz. Héctor, te sigo desde hoy, pero hace uno o dos meses te escucho aproximadamente. O hoy en el cumple de mi mamá. Te estamos escuchando. Para que le voy a mandar un audio. Dice, ¿podrías? ¿Podrías mandarle un saludo? Vivi, cumple 57 años. Saludos. Besos, Milly. Besos para las dos. Arroba Héctor Locutor OK. Hey, Julián. Me dice, qué lindo Héctor. Bueno. Rafael Alberto. Somos custodia de camiones. Héctor, bueno el programa. Seguimos con un compañero de trabajo hace un mes. José Luis dice, con mi sobre y Salma de 11 y Evita de 3 haciéndote la guante. Arroba Héctor Locutor OK. Gabriela dice, hola Héctor. Un gusto. Me llamo Gaby. Y hace unos poquitos meses que te sigo. Te escucho mientras viajo para el trabajo. Un placer escuchar a todos. Miguelito Sparrow. Crack mi pana. Dice, Héctor, te sigo desde Detroit, Estados Unidos. Hace seis años, desde que empecé a vivir en Argentina. Siempre te escribo. Saludando. Dice, tengo por acá historias buenas de Venezuela y Argentina. Vamos, pará. Edgar. Edgar, querido. Edgar, querido. Te acabo de saludar al aire. Mándame tus historias, por favor, querido, que las queremos escuchar. Arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, somos Gaby y Pablo. Venimos viajando en la ruta desde Mendoza. Te escuchamos siempre. Mándanos saludos. Paula dice, Héctor, te escucho desde 2008. 2015, me gustaría volver a escuchar la historia de Tommy. ¿La recordás? Te escucho en el viaje al trabajo hasta las 12. Terrible las historias de esos tiempos. Era trasnoche y cuando era el momento de la historia central, todos parábamos a escuchar. Hola Héctor, estaría muy bueno que puedas llevar un día a YouTube Dross. Compartir un programa con él, me encantaría. Hola Héctor, somos Cristal y Hugo. Y te sigo desde hoy por Instagram. Pero hace 6 años que oímos la noche paranormal. Saludos desde Virrey del Pino. Hola Héctor, soy Fabián. Desde hoy, primera vez que te mandamos saludos. Siempre te escuchamos con mi mujer, Mumi, dice. Mánden sus historias, chicos. Hola Héctor, te seguimos desde hoy. Estamos en la ruta escuchando la radio. Está buenísimo. Faltan los pochoclos y listo el combo. Dice Morena. Estoy leyendo mi Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Hola Héctor, tengo una historia escalofriante real. Un encuentro con un hombre lobo en San Espenia, Chaco. Bueno, dale, contámela. Loco, contame tu historia. Pásame tu teléfono que te llamamos. Arroba Héctor Locutor Ok. Valeria Carbone. Hola Héctor, te sigo desde hoy. También empecé a escucharte hoy. Bienvenida Valeria. Estoy en mi Instagram. Héctor, muy buenas noches. Buen comienzo. Algún día te voy a llamar para contarte historias que me pasaron. Dale, Lucho. Ramona dice, te escucho desde hoy. Ramona en familia. Fernando, Evelyn, Alina y yo. Hola Héctor, soy Ezequiel. Te escuchamos con Joel, mi sobri. Hola Héctor, soy Vanina y te escuchamos desde hace un año con mi hijo Ciro. Nos encanta. Héctor, te sigo desde hace un mes, pero te escuché años atrás. Walter, de Héctor Cuato. Hola Héctor, somos de Mar del Plata. Venimos en ruta hacia Buenos Aires. Muy bueno el programa. El dial queda acá, Sole y Tito. Toda la Argentina con nosotros. Y vos, ¿desde dónde nos escuchás? Mándame tu historia en un audio de WhatsApp. Dos o tres minutos. Veintisiete ochenta y cuatro. Uno cero siete tres. Historias reales. Contadas en primera persona. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Roussi en la Pop 101.5. Tus historias en el aire. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mirna. Soy de Villa Ballester, San Martín. En realidad soy paraguaya. Les quiero contar algo que a mí me pasó. Hace muchos años atrás, cuando yo vivía para allá, a mí se me presentó una noche el bombero, que es real. Hay mucha gente que no cree, pero sí es real. Yo lo tuve frente a frente con mi hermanito. Y nada, en aquel entonces me asusté muchísimo. Hasta hoy le tengo terror. Tengo terror a la oscuridad gracias a él. Cada vez que estoy en la oscuridad yo lo veo. Y nada, les quería comentar eso. Tengo muchos casos más, así que voy a estar hablando con ustedes siempre. La radio está muy buena, mi marido está escuchando. Se llama Juan, está en la comisaría 24. Les mando un beso. Que tengan linda noche. Subí el volumen porque hay más historias. Hola Héctor de Paranormal. Es la primera vez que hablo para ustedes, pero bueno, me interesa mucho tu programa, está muy bueno. Bueno, me llamaba o te mandaba este mensaje esto para contarte mi historia. Siempre trabajé en hospitales y clínicas. En una ocasión estaba trabajando en una clínica en José C. Paz. Y estábamos en horario de descanso con mis compañeras en el vestuario que lindaba la morgue. Bueno, voy a abrir mi locker que estaba justo al lado de la ducha. Abro el candado. Cuando abro la puerta, el candado se cae dentro de la ducha. Y obviamente iba a sacar las cosas del mate. Y se cae el candado. Empezo a buscarlo. El candado no lo encuentro. Una compañera me acerca a una escoba. Lo buscó debajo del locker. No encontramos nada. Lo buscamos por todos lados. El candado desapareció, pero por completo. Dentro de la ducha que tenía una cortina había una silla con una bolsa. Con una bolsa de residuo que algo tenía adentro que estaba atada. Y cuando dijimos, porque éramos cuatro las que estábamos ahí, gracias a Dios que yo no estaba sola. Ahora busco la bolsa y le digo a mi compañera, bueno, yo le pido disculpas al dueño o la dueña de la bolsa, pero voy a abrirla la bolsa. Desato, tenía dos nudos. Desato la bolsa. Había panes adentro. Sacamos todo. La bolsa estaba vacía. Volvemos a poner los panes dentro. Volvemos a hacer los nudos. Y lo dejo sobre la silla otra vez dentro de la ducha que pegaba a mi locker. Bueno, nos sentamos a tomar mate y una compañera mía al rato me mira y me dice, René, mira la ducha. Cuando miramos hacia la ducha, encima de la bolsa que yo había abierto, que había vaciado, que la había vuelto a llenar, que la había atado otra vez. Sobre los nudos de la bolsa estaba el candado. Me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Y doy gracias a Dios que yo no estaba sola. Inexplicable. Inexplicable. Pero bueno, es lo que me pasó dentro de muchas otras cosas que hemos vivido en hospitales y clínicas. Les mando un beso grande y me encanta su programa. Gracias a Dios. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11-27-84-1073 ¿Qué tal, Pop Paranormal? Quería contarles mi historia, todo tiene una razón y un porqué Así que les voy a contar, mi nombre es Freddy, soy de Zona Oeste 40 años, técnico electrónico, oriundo de Salta Ya desde los 6 que estoy acá en Buenos Aires Esto es algo particular que me pasó durante mi adolescencia En donde me encontraba cursando el secundario Acá en Zona Oeste, en la parte de Merlo Y un día de clase de gimnasia, recuerdo que eran muy agotadoras Y me dejaban, la verdad que muy agotado Entonces decido tomar una siesta A todo esto, bueno, cuando me vengo de la provincia de Salta Vengo con mi madre, padre no, porque en ese momento nunca conocí a mi padre Pero lo cierto es que dejé a mi abuela y a mi bisabuela en Salta En personas a las que, bueno, volví a ver a mi abuela y mi bisabuela Había fallecido y bueno, eso tuve un gran dolor Más o menos al año, al año de haber venido a los 7 años allá por los años En los 87, bueno, después nunca más por hora H por B no pude volver a Salta a visitar a mi abuela Cosa que, bueno, me dolió muchísimo porque yo me crié casi prácticamente con mi abuela Entonces, estando ese día recostado en mi habitación, decidí tomar una siesta Era más o menos como las 6 de la tarde Entonces, este, decidí tomarme la siesta, tranquilo en mi habitación Duermo y me despierto porque siento que alguien me toma de la mano izquierda, de la muñeca izquierda Primero en una forma leve, después fue fuerte Tan fuerte que me molestaba Entonces, pego el tirón del brazo medio dormitado Y no podía zafar Entonces, cuando realmente puedo zafar de ese tirón Despierto, angustiado Y veo que en mi habitación no había nadie Después, al otro día me entero que mi abuela había fallecido Calculo que, bueno, habrá sido Y es hasta ahora, nadie me va a sacar de la mente que fue una despedida de mi abuela A la cual no la había visto en mucho tiempo Y eso, bueno, es algo muy increíble, pero bueno, pasó Me pasó y bueno, creo que fue una forma de decir un adiós por tantos tiempos de ausencia Es eso Yo lo tomo así y bueno, nadie me lo va a sacar de la cabeza La noche de pub es paranormal Esta historia fue cuando yo era chico En aquel momento era como a las 8 de la noche Mi vieja nos mandó a comprar a la esquina con mi hermana Y cuando volvimos, bueno, ella solía colgar ropa siempre en la soga Que tapaba todo el frente de la casa Escuchábamos risas de una nena que pensamos que era mi hermana La más chica Y bueno, empezamos a llamarla porque estaba en toda la ropa No se veía nadie, o qué estar haciendo de esta fuera hasta ahora En aquel momento, bueno, una nena chiquita a las 8 de la noche en el patio Ya era raro, ¿no? Entonces empezamos con mi hermana a llamarla Y empezamos a correr, la ropa estaba colgada Y de repente vemos una nena rubia jugando en la tierra Haciendo montañita de tierra El pelo era bien rubio, le tapaba toda la cara Y cuando nos vio, mueve la cabeza Y desaparece así para al lado de la casa del vecino Que tenía libustrina Pero fue un flash Con el tiempo, más o menos cuando yo tenía 20 años La volví a ver Anoche voy para mi casa, yo vivía en el fondo Y entre la oscuridad que había, el portón al fondo de mi casa Pasaba la misma imagen de una chica toda vestida blanco, rubia Me mira, desaparece para la casa del vecino Yo creo que debe ser algo que por mucho tiempo habrá pasado en esa casa del vecino Porque siempre se iba para el mismo lado Pero después nunca más la vi No lleno de encontrar la producers No lleno deohner No lleno deNINGS No lleno de Rare Esta es la historia de Capilla del Monte, que más o menos data de 150 años y ya era cuestión de 3 años atrás, se volvió a repetir. Hace más o menos 150 años están las crónicas de la iglesia de Capilla del Monte, que había asolado por lo de entonces la localidad de Capilla, que era muy poca cantidad de gente, menos de 100 personas vivían, habían tenido brotes de fiebre. En esos brotes de fiebre hay una nena que estaba muy, pero muy, pero muy mal. O sea, ya había venido el cura, había salido de ahí de la iglesia, estaban todos en la casa, pues la chiquita se debatía entre real. La vida y la muerte, no había forma de bajarle la fiebre. La criatura se estaba muriendo. Están en las crónicas aseveradas las personas que salieron de testigo de haber visto desde las sierras una mujer de más de 2 metros y medio de altura, levitando, más o menos 3, 4 metros del piso, con toda una vestimenta blanca y resplandeciente, dirigiéndose a toda velocidad desde las sierras hasta donde estaba la casa de la chiquita esta. Y atravesando las paredes, agarró y llegó con la sorpresa y el miedo que daba todo eso a donde estaba la criatura, se agachó, pese al tamaño que tenía, y le impone las manos a la criatura, más o menos debe haber sido 5 minutos. Hecho esto, se incorpora y sale de la misma forma como entró, y levitando, se pierde de nuevo las sierras. Habrá pasado cuestión, según lo que está relatado ahí, habrá pasado cuestión de una hora, cuanto mucho. La criatura se le había bajado la fiebre y estaba casi, casi, totalmente bien. Antiguamente, hace 5 años, también ha pasado lo mismo con una persona de Capilla del Monte, que también era un chiquito, que estaba muy mal, y los padres llamaron de nuevo al cura. Y otra vez, esa extraña dama de blanco apareció e hizo casi lo mismo. En este caso, atravesó la parte de la que era, la parte de entrada de la casa, pero también impuso las manos sobre la criatura, ante el susto que tenía el cura y la gente que estaba, y estuvo un momento, y después de eso los miró, se sonrió, y se fue exactamente igual como estaban las transcripciones. A lo que el cura no tuvo más remedio que contarles la historia, y que estaba aseverado en los archivos que tiene la iglesia. Esa es mi historia. La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Hola Héctor, ¿qué tal? Para todos los chicos de la trasnoche paranormal, mi nombre es Carlos. Soy Escobar. Hace bastante que escucho tu radio, soy un oyente ya viejo, ya lo escuché hace rato. Bueno, mi historia, más que nada, es algo bueno, porque... Algo bueno y malo, porque hace cinco años, mi señora y yo perdimos un embarazo. Estábamos por tener una nena, y por desgracia de la vida, y porque Dios lo quiso, no pudimos tener a la nena, mi señora perdió el embarazo. Desde ese entonces, algo pasó en mí, que tengo una conexión muy grande con mi hija, que aunque ni iba a nacer, porque siento su presencia todo el tiempo conmigo. Ya que en varias oportunidades, estuve al borde de la muerte de un accidente muy grande. Muchas veces, yo trabajaba en ese tiempo como remisero, volviendo de capital. Me agarra ese sueño blanco, que conocemos nosotros los remiseros, los que trabajan en estos vicios. El sueño blanco es que te quedas dormido al volante. Venía de capital, a la zona norte, y antes de pasar el peaje, me quedo dormido, y siento cómo me tocan el hombro. Me tocan el hombro y se sube el volumen de la radio, de la música, a todo volumen. Cuando reacciono, veo que estoy por chocar detrás a un auto. Bueno, de otra oportunidad, volvía yo de Pilar, para el lado de Escobar. A mí me gusta la música clásica. Venía escuchando música clásica. Y antes de pasar el paso nivel de Mateo, me quedo dormido. También el sueño blanco, por el cansancio. Son 12 horas que trabaja uno arriba del auto. Me quedo dormido, y de la nada, rock pesado, rock metal, a todo trapo, a todo volumen. Y eso hace que me despierte y reaccione antes de colisionar contra un camión. Yo no lo podía creer. Pero esto me pasa desde que tuvimos ese acontecimiento con mi señora. Que a mi hija le hicimos un altar muy bonito. Y siempre la tengo presente. Será porque fue el amor y el cariño que le tuve a la llegada de esa bebé. Que siempre la tengo presente. Y siento que está siempre conmigo. Cada que viajo, yo ahora trabajo en una línea de transporte, de colectivos. Y siento su compañía, que está al lado mío. Y siento como que sus manitos acarician mi rostro, tocan mis hombros. Que me dicen, papi, estoy al lado tuyo. Es querer reventar mucha... Yo era una persona tega, no creía mucho en esas cosas, pero... El amor de mi hija hizo que creyeran en todo eso. Porque para mí fue increíble que... Que pasé por tantos momentos al borde de la muerte. Había sufrido un accidente grande, tremendo. Ya sea conduciendo o en lo que fuere. Mi hija siempre estuvo ahí a mi lado. Y como diciendo, papi, yo te voy a cuidar. Gracias Héctor por darme la oportunidad de expresarlo. Esto nunca se lo dije a nadie. Esto es nada más entre mi señor y yo. Muchas gracias. Que sea... Bendiciones para ustedes y que... Que sigan a radio como están ahora. Que está muy bueno. Saludos. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, ¿qué tal? Bueno, soy Gastón de Allaneda. Con respecto al tema que están hablando ahora... Yo era chico, tenía unos 14 años más o menos. Y yo desde los 8 años practico de artes marciales. Nuestro profesor, para enseñarnos lo que es parte de respiración, de relax. Nos enseñó una técnica de respiración. Bueno, yo estaba en mi casa una vez y tenía... Me pongo a practicarla así como inocentemente para practicarla en la casa, ¿no? Y resulta que me pongo a hacerlo y en un momento miro hacia la parte de la puerta de salida de la habitación. Yo dormía con mi hermana, los dos en una habitación. Y miro como si fuese de la puerta hacia afuera. Era todo blanco. No se veía absolutamente nada. Como si fuese blanco. Blanco. Nada. Y yo pensé que mi vieja había prendido la luz, algo que estaban despiertos. Me acerco hacia la puerta. Y en un momento me di cuenta como que estaba alto. Como que estaba demasiado alto. Y miro hacia abajo y yo estaba como parado encima de la cama de mi hermana. Y miraba hacia la puerta y no se veía nada. Únicamente blanco. Pero no un blanco que te cegaba. En un momento miro hacia mi cama. Cuando miro hacia mi cama me encuentro acostado. Yo me vi acostado. Y bueno, ahí me asusté. Y fui, me acosté. Como que me acosté encima mío. De alguna manera, ¿no? Y bueno. Y no sé. De ahí me desperté al otro día. La verdad que no sé si fue un sueño. O fue parte de la meditación que había llegado. Capaz inconscientemente llegué a haber llegado a algún estado. O no sé. No sé explicarlo. Pero esa fue una experiencia que tuve la única vez que lo hice. Y después no probé hacerlo más. Muchas gracias. Excelente programa. 11-27-84-1073 Hola Héctor. Acá te habla Diego de Adrogué. Lo que te voy a contar es una historia que nos pasó yendo para Uruguay. Estábamos en la ruta. Estaba algo tipo entre las 2, 3 de la mañana. Yo venía manejando. Una noche muy fría, oscura. Me dije antes que la ruta, esa ruta que es un todo campo, que no ves nada. Solamente ves las luces del auto y los caminos que te pasan. Pasábamos por un pueblito en el transcurso del viaje y venía con mi novia y mi mamá atrás. Y en un momento me dicen que se pisaban pálidas, de miedo. Se miran entre ellas y mi mamá le dice a mi novia, a mi exnovia. ¿Viste eso? Y ella le dice, sí, ¿vos lo viste? Y relatan que vieron en plena ruta, en la oscuridad de la noche, una oscuridad tremenda, bien oscura. Literalmente no se oía nada. A un hombre de saco blanco, con un sombrero rojo, muy elegante, con un bastón, parado al lado de la ruta. Yo no lo vi, pero ellas dos quedaron, te lo juro, heladas, muertas de miedo. Les sabéis, dijimos, nunca más. Viajamos de noche, así que bueno, esa es mi historia. No la vi, no la presencié, pero bueno, con ver las caras me di cuenta que era muy real. Una más. Hola, buena noche. Héctor, ¿cómo te va? Buenísimo el programa. Quiero contar mi historia. Acá soy de González Catán. Bueno, mi historia pasa todos los años. Pasó ahora también. Nosotros somos un club de barrio acá de González Catán, el Club La Gloria. Y bueno, nosotros todos los años, esta fecha, entregamos los premios, los trofeos a los chicos. Y bueno, tuvimos la desgracia de un nene nuestro, categoría 2006. Falleció de leucemia. Siempre estuvo con nosotros. Y vos sabés que llega esta fecha y aparece en el club. Alguien siempre lo ve. Su espíritu. No sé si vendrá a buscar su trofeo de todos los años. Yo, el año pasado, no, el ante año pasado, estaba soldando. Bajé la careta por el reflejo. Se me apareció atrás y me saludaba. Cuando me di vuelta no había nada. Bueno, ahora, ahora, una semana y media atrás, estaba jugando mi nieta con los amigos en el club. Y jugaban a la escondida. Y se habían nombrado todos, que se encontraron. Y decía, falta un nene, decía mi nieta. Falta un nene vestido así, del Club La Gloria, con la ropa La Gloria. Y estaba escondido ahí atrás, una lona. Fue una vez y no había nada. O sea que otra vez apareció un nene. Todos los años, para esta fecha, se da a conocer. Así que, bueno, soy González Catán. Mi nombre es Alfredo. Y, bueno, quiero felicitarte por el programa, Héctor. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rusi en la POP-115. Vivo dos puntos y el título de la historia, al 11-2784-1073. Me quieren seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Suscríbete gratis y haces Maratón de la Noche Paranormal. Estamos en vivo en este Súper Lunes, 18 de abril del 2022. Esta es una historia central random. Esta es la historia real de el partido del más allá. En primera persona. Hoy en día gozo de gran prestigio y renombre. Habrán visto mi cara y nombre en libros, revistas y algún que otro programa de televisión. Por eventos nada naturales. Esta noche, quiero contarles cómo fue que se dio inicio a mi peculiar estilo de vida. Tenía siete años cuando mirando por el balcón, vi a un pibe que me señaló y agitó la mano. Yo no tenía más amigos que los del colegio. Era la hora de la siesta y mis padres dormían, así que sin preguntar decidí bajar. Aquel niño de pelo negro, piel blanca y ojeras profundas. Decía llamarse Isaías. Me contó que se juntaban varios chicos a jugar a la pelota cerca, en un terreno baldío. Cuando llegamos al potrero, el resto de los jugadores ya estaban. La mayoría tenía ropa anticuada. Un gordito de ropa con tirantes y boina me dio la mano y uno a uno se me presentaron. Yo no jugaba muy bien, pero aquella tarde me divertí mucho jugando al fútbol. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero al rato, la pelota fue a dar atrás de un largo muro que estaba al lateral de la cancha. Insulté en voz baja y le pregunté quién vivía del otro lado. Son muchos, pero están durmiendo. Dijo Isaías. Y todos rieron. Recién pude entender el chiste cuando luego de saltar, llegué al otro lado. Era un puto cementerio. Yo sabía que vivíamos cerca de uno, pero no tenía pensado pisarlo nunca porque me daba mucho miedo. Caminé derechito para no perderme en aquel laberinto gris de ángeles pétreos y solemnes. No tardé en ver la pelota. Estaba cerca de una lápida, al borde de un pozo oscuro. Tomé el balón y me asomé a ver el hueco. No sé qué me mareó y casi me caigo adentro. Tuve la suerte de que en ese momento alguien me agarró de la nuca. No sé si me asusté más cuando caí al pozo o cuando sentí unos dedos huesudos tocando mi cuello. Malcriado. ¿Qué hace usted acá? Volteé el rostro y era un viejo de camisa blanca. Encima falta el respeto a los difuntos escribiendo en las tumbas. Váyase ya mismo. Al ver la lápida, vi que allí estaba escrito mi nombre con algo parecido a Tiza. Salí rápido de allí, pero en la confusión me equivoqué de camino. Cuando llegué a una parte más antigua y derruida del cementerio, con nichos a la izquierda y lápidas a la derecha. Poco a poco fui viendo caras familiares en las fotos y los nombres donde aquellos muertos descansaban. Todos descansaban desde tiempos distintos. 1925, 1930, 1950. Entre aquellos inquilinos del cementerio estaban Isaías y sus amigos. No tengo vergüenza al decir que salí corriendo con los talones pegándome en la nuca hasta ver la entrada. Cuando llegué a casa, sin darme cuenta, todavía tenía la pelota apretándola en mis manos. Pasé los siguientes días muy asustado. Nada más les dije a mis viejos que vi el cementerio y me dio mucho miedo. A veces, por la noche, oía silbidos bajo mi ventana. Ahí estaba Isaías gritándome. ¡Dale! Trae la pelota si seguimos jugando. Nadie más que yo podía verlo. Mis padres no escuchaban nada. No sé por qué, pero no quería devolverle la pelota. Lo peor estaba empezando a pasar. Me daba terror quedarme solo en casa. Las luces se apagaban y encendían. Había sombras que parecían humanas. Demasiado humanas en la casa. De pronto, del calor pasaba un frío que me helaba los huesos. Las cosas se caían solas. Algo me quitaba las sábanas mientras dormía. Nadie me creía. Estaba solo en esto. Llegué a tal punto de desesperación que una noche, enfurecido, le grité a Isaías. Acá tenés tu pelota de mierda. Anda a patear penales al cementerio. La reputa que te parió. Y tiré la pelota por la ventana de mi habitación. Los problemas no hacían más que empezar. Cuando me estaba acostumbrando un poco a estos fenómenos paranormales, empecé a soñar las peores pesadillas que te puedas imaginar. Fueron una serie de pesadillas tras pesadillas que seguían a la otra como episodios de una serie. En el primer sueño, me encontraba llorando y recorriendo el cementerio de noche. En el siguiente, estábamos con los demás chicos muertos jugando a la pelota. El sol caía y terminábamos el partido. Saltábamos el muro y regresábamos a nuestras tumbas. El último sueño fue el peor de todos. Me veía jugando solo a la pelota. Una camioneta con dos tipos se acercaba. Decían ser dirigentes de un equipo importante. Mirándome en el espejo retrovisor, me di cuenta que mi cara era la de Isaías. Algo malo había pasado, pero gracias a Dios, no pude ver qué. Me levanté bañado en sudor y orinado encima. Debía hacer algo. La noche siguiente fui al cementerio. Luego de saltar el muro, fui a la zona donde estaba el cadáver de Isaías enterrado. Me quedé mirando su tumba, hasta que sentí un viento helado por detrás. Algo despertó en mí. Ya no tenía miedo. Me di vuelta y lo miré directo a esos ojos vacíos. Le pregunté qué quería, que me lo dijera. Vos tenés algo que pocos tienen. Quiero dormir. Ayúdame. No sabía a qué se refería, pero intuí que si volvía a soñar algo, podría ayudarlo. Cerré los ojos y como si estuviera pintando un cuadro, soñé un sueño para Isaías. Estaba jugando al fútbol en un flor de estadio que estaba repleto. Todos alentaban cada pase suyo. Los rivales eran dioses. Cafú, Beckenbauer, Paolo Maldini, Javi Fernández, Maradona, Pelé, Messi, los dos Ronaldos. Todos. Él se los gambeteó a todos. Hizo un gol. Lo pasó a Pelé. Lo abrazó a Diego y Lío y con una reverencia se retiró a los vestuarios, cuya puerta era una hermosa luz blanca. Me desperté cuando alguien me tironeaba de la oreja. ¡Otra vez vos! Sos un malcriado. No sabés cómo voy a agradecer cuando vea cómo te caguen a palo tus viejos. Ahí, en la tumba, Isaías había garabateado un gracias. Y un nombre que recién tendría sentido para mí años más tarde. Pepe Marconi. Siendo ya adolescente, quise investigar aquel nombre que me quedó grabado en el recuerdo. Averigüé que era un entrenador de las inferiores de un club de La Plata. Arriesgándome, hice una llamada anónima a la policía. Pepe Marconi mató a un niño hace décadas. Se llamaba Isaías Jiménez. Dije. Pensaba que aquello había sido una ridiculez de mi parte, que no pasaría nada. Pero a las pocas semanas vi las noticias. Una llamada anónima pudo facilitar el eslabón perdido de una red de pedofilia. Pepe Marconi, entrenador ya octogenario, confesó varios crímenes, incluido uno del año 1957. Oficialmente lo hizo porque le daban la domiciliaria y para entregar a más partícipes. Extraoficialmente, sus allegados afirmaron que el viejo últimamente estaba volviéndose loco por pesadillas que no le contaba a nadie. Este es el castigo más importante del culpable. Nunca ser absuelto en el tribunal de su propia conciencia. Ni en el del más allá. Hoy en día, los fantasmas siguen llegándome. Imagínense con la pandemia en la que todos estuvieron soñando raro. Si cobrara por mi trabajo, el de hablar con los muertos cuyos problemas no fueron resueltos, sería millonario. Pero como dijo alguien una vez, la pelota no se mancha. Esto lo hago por justicia. Y por Isaías. Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. A veces en la vida, tenés el talento para salir y hacer goles aunque tengas miedo y elija sentarte en el banco. Yo sigo eligiendo salir y seguirme la jugando y trabando de cabeza por aquellos que ya no están. Si estás en el área del penal y no sabes qué hacer con la pelota, metela en la red. Y ya discutiremos las alternativas más tarde. No hay cementerio ni secreto lo bastante grande para engullir el pasado. Marconi pagó sus consecuencias. Lo mismo que aquel vigilante del cementerio, Garat, que debía varias muertes de los que luego cuidaba en aquel camposanto. La soledad y la noche del lugar. Creía, lo hacían impune. Pero falleció condenado por cuatro homicidios. Yo hubiera sido el quinto si no me hubiese alejado luego de nuestro último encuentro. Hoy Isaías ya no está aquí. Y partió hacia donde debe estar. Pero en la distancia lo veo como un fantasma. Y entre la lluvia que rompe con el nuevo día sobre las calles desiertas. Para seguir jugando algún picado. Un partido. Del más allá. Esta historia es real. La noche paranormal. Escuchar. Para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi. En la Pop 101.5 Hola, acá el Paqui de Caballito. Hoy quiero cortar el pancho al camionero que vio las estrellas que se apagaban. Que eran dos estrellas. Son los doce satélites de Elon Musk esos. No es nada paranormal. Son satélites. Amiguito. Abrazo. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Héctor, ahí habló un muchacho. El vudú tampoco. La religión umbanda es una cosa. Cada religión es distinto. Tendría que hablar un pai para que explique y la gente no se asuste. No se bajan entidades negativas, como está diciéndose el muchacho. Pero tiene que llamar a alguien que sepa y explique para que la gente no se asuste. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosín. Me gusta lo que dice esta amiga, ¿eh? Obviamente en este programa le damos lugar a todo el mundo. Si querés salir al aire en vivo conmigo hoy, noche de lunes, escribí la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal 11 27 84 10 73. La palabra VIVO, dos puntos y el título de la historia al 11 27 84 10 73. Vamos a viajar a Ecuador. No sé si a Quito o a Guayaquil. No sé dónde está. No sé dónde pasó el fin de semana de Pascuas. María José Roballo, que está en vivo con nosotros. Hola, Majo, ¿cómo andamos? Hola, Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Dónde estás, en Quito o en Guayaquil? Ya estoy en Quito, ya estoy en mi casita. Pasé aquí el feriado. Súper tranqui. Así que ya estoy aquí con un poco de frío. ¿Las Pascuas cómo estuvieron el domingo? Súper tranquilas. En realidad yo no soy una persona muy religiosa. Entonces no es que hago ningún ritual especial. Bueno, acá en Ecuador se come una comida especial que se llama Fanesca, pero no es mucho de mi gusto, así que tampoco la comí. Bueno, tranquila. Entonces la pasaste espectacular. Te siguen en arroba Josefa Roballo. Eso es Twitter. Arroba Dama Oscuridad. Eso es en Instagram. Y te pregunto si pudiste subir algún contenido nuevo. Sí, como siempre ya saben que en arroba Dama Oscuridad del Instagram hay videos sobre todo, que es lo que más a la gente le gusta, videos raros, videos que la gente va subiendo, hechos que en teoría son reales, nunca lo sabremos, pero en tal caso están buenos para asustarse un momento. Así que si quieren disfrutar de un montón de historias que hay como más de 200 videos, visiten como siempre arroba Dama Oscuridad en Instagram. Por supuesto, comenten y compártanlo. Arroba Dama Oscuridad en Instagram. Y se meten ahora en vivo en este super lunes. Bueno, te pregunto, abrimos la semana y con qué historia, cómo se titula el relato de esta noche y como te pregunto siempre, cómo llegó a vos. En realidad es más que una historia, es como una investigación que yo estaba haciendo porque me interesa un poco también. Bueno, todos los temas paranormales ya lo saben, pero estaba investigando acerca de la vida de algunas brujas, que por supuesto, si alguno de ustedes les interesa, pueden investigarla un poco más a fondo. Así que traje un compilado de unas brujas, no sé si son las más poderosas, pero son las más famosas a lo largo de la historia. Bueno, brujas famosas, suban el volumen en la noche de la pop paranormal, María José Roballo en vivo. Te escuchamos, Majo. Bien. Si vamos a hablar de brujas, vamos a empezar por el historial de ellas o por las más poderosas o conocidas que hubo a lo largo de este tiempo. Y como ustedes saben, llamaban siempre bruja a la persona que tenía poderes, o tenía conocimientos y principalmente era una mujer. Entonces empezamos hablando de Eli Keyward. Eli Keyward fue una señora acusada de brujería porque se decía que llevaba a los niños de un pueblo que los secuestraba con el fin de sacarle sangre y alimentarse ella. Cuando fue descubierta esta supuesta práctica que ella hacía, la amarraron a una carretilla y la soltaron en el bosque y se dice que murió por congelamiento y que antes de morir ella echó una maldición sobre este bosque. Y esta bruja es muy, muy conocida porque fue la bruja que inspiró la historia de la bruja de Blair. También podemos hablar de Alice Hitler, que se dice que es la bruja más antigua de Irlanda y que murió en 1324. ¿Por qué la llamaban bruja? Porque era una mujer muy bonita y sofisticada que se dice que manipulaba a los hombres para que ellos satisfacieran todos sus gustos y sobre todo porque era una mujer muy independiente. Como era tan independiente para esta época y esto no estaba bien visto, la quisieron encarcelar para darle muerte, pero se comenta que ella se pudo escapar y que mágicamente desapareció de la faz de la tierra. John White era llamada el hada luchadora. Era una clarividente que adivinaba el futuro y curaba a la gente. Fue encarcelada en junio y murió de pulmonía. Se dice que actualmente hay un museo donde hay pertenencias de ella y donde ella aparece, que la pueden ver, y que sus restos reposan en ese museo desde 1819. Así que también, aparte de ser bruja, es un fantasma famoso. Madame Blavadiska. Ella era una clarividente, también ya era consultada por los miembros de la realeza. Incluso se dice que ayudó a resolver varios delitos que no tenían explicación. Esto fue al principio del siglo XIX. Viajaba mucho y siempre le gustó aprender para tener conocimientos. Pero también fue acusada de brujería y obviamente asesinada. Después podemos hablar de la madre Shipton. Ella es un poco más conocida por todos. Y era una clarividente del siglo XVI. De hecho, alguna de sus clarividencias todavía hasta el día de hoy se comentan y se dice que dejó algunos hechos escritos que todavía pueden pasar en estas épocas. Ella vivió más o menos en los años 1600, 1641, que fue cuando en realidad salieron a la luz sus profecías. Profecías que hasta el día de hoy, como les digo, están vigentes. Porque se decía que ella tenía grandes habilidades psíquicas. Y lo que más llamaba la atención de ella era que todos sus rasgos eran como una bruja de la que normalmente conocemos. Es decir, un cuerpo desproporcionado, unos grandes ojos, una nariz de aguileña. Y que sus visiones se hicieron muchísimas de ellas y se siguen haciendo realidad. Nos quedan dos brujas más. Margaret Jones, que fue la primera persona ejecutada por brujería legalmente en 1648 en Massachusetts. La mataron porque ella era muy inteligente, estudió medicina, trataba a la gente y los trataba de curar, pero era muy avanzada para su tiempo. Entonces, la medicina que daba a sus pacientes, generalmente hombres, era rechazada por ellos y los pacientes morían. Y debido a esta falta de atención, la acusaron, falta de atención por parte de los pacientes, al no seguir sus consejos, la acusaron de asesina y fue también dada a muerte en el año que les comento. Esta Dorothy Clutterbock era una vieja que nació a fines del siglo XIX, que tenía una buena posición económica y que pertenecía como a la vieja escuela de pociones y adivinanzas. Pero era una persona que tenía muchos secretos y llamaba mucho la atención. Y se comenta que nunca habló con nadie de ellos. Y finalmente Elizabeth Sawyer, que fue conocida como una bruja porque los vecinos decían que le mataba al ganado y que secuestraba a los niños. Cuando la tomaron presa, ella dijo que efectivamente así era y que ella tenía una muy buena relación con Satanás y que de hecho lo podía acariciar porque se le presentaba todas las noches en forma de perro. Y fue así como también fue asesinada en 1621. Esta es una de las pocas brujas, porque hay un listado muy grande de mujeres que fueron famosas o por su clarividencia, por sus habilidades o incluso por sus estudios, pero que en ese tiempo fueron llamadas brujas y que por tener estos dones también fueron asesinadas. Dios, María José Roballo en vivo con nosotros en este super lunes. Sí, 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 siempre respondo. Estoy atenta a sus comentarios. Estoy atenta también a los mensajes o a las historias que me cuentan a través de las redes sociales para que yo las pueda contar en la radio. Así que siempre son bienvenidos y más bien espero siempre que me escriban, que yo con mucho gusto les responderé. María José Roballo en vivo con nosotros. Majo, que tengas un super final de lunes y el miércoles volvemos en vivo. Sí, Héctor, muchas gracias. Volvemos el miércoles en vivo como siempre. Un excelente inicio de semana para todos. Un abrazo. Un abrazo. María José Roballo en vivo con nosotros en la noche de la pop. 11-27-84-1073 Esta noche escuchás voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 115 Como te lo prometimos en la venta, Hoy hablamos de Arne Johnson El asesino que alegó en la corte haber sido poseído por el diablo Y que es la verdadera historia Detrás del conjuro 3 Te recordamos como siempre nuestra vía directa de historias 11-27-84-1073 Y ahora sí hablamos del conjuro 3 El diablo me obligó a hacerlo Aunque el estreno de la película estaba programado para el año 2020 Debido a la pandemia El lanzamiento tuvo que posponerse en su momento Patrick Wilson y Vera Farmiga Fueron quienes le dieron vida en la pantalla grande a Ed y Lorraine Warren La historia, inspirada en un caso real Está narrada en 1981 Y describe las persecuciones policiales Por un caso de posesión demoníaca Mientras los Warren Ayudan a demostrar que el joven fue poseído También deberán enfrentarse A el mal que los acecha De manera personal Como ya te mencionamos El caso de Arne Johnson Es un caso histórico Porque fue la primera vez Que en un tribunal de Estados Unidos Se alegó que el acusado Había sido poseído El 24 de noviembre de 1981 En Brookfield, Connecticut Arne fue condenado Tras asesinar a su casero Arne alegó que el diablo Lo había obligado a cometer el crimen Y ante la fama de los Warren Ellos participaron en la investigación Según el testimonio de la familia Glatzel Un niño de 11 años Llamado David Fue poseído por el demonio Que obligó a Johnson A matar a su casero Llamado Bono La familia Totalmente agotada Y con muchísimo miedo Decidió llamar a los Warren Quienes exorcizaron a David Según los presentes El demonio Huyó Y entró en el cuerpo de Johnson Quien varios meses después Cometió el crimen El abogado de Johnson Alegó que su cliente Estaba poseído Pero un juez Dijo que esa defensa Jamás podría ser probada Johnson Fue condenado Aunque solo estuvo en la cárcel Cinco años Según el mismo Arne Contó Él no recuerda Absolutamente Nada de lo que pasó Y fue recién cuando llegó A la cárcel Y preguntó el por qué Que le dijeron Que él Había asesinado A un hombre Un buen guiño De la película El conjuro 3 Es que si lográs Verla hasta el final Vas a poder entonces Ver algunas imágenes Del verdadero caso E incluso Escuchar los audios Las cintas Del exorcismo De David El niño De 11 años ¿Crees en esta historia? ¿Te gusta la saga Del conjuro? ¿Crees que una persona Puede ser poseída Y hacer cosas Que luego Ni siquiera recuerde? Contanos Amigo paranormal Nuestro whatsapp 11 2784 1073 Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 Gracias por escucharnos Vivo Dos puntos Y el título De la historia El whatsapp Paranormal 11 2784 1073 Bienvenidos a los que llegan ahora Estamos completamente en vivo Vamos Hasta las 12 De la noche En twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola charbelita Numeral de 20 a 24 Pop Radio Se reportan en vivo Silvina Núñez Aquí estoy Dice Fuerte el programa de hoy Maxi Ariel Hola Héctor Escuchando desde José León Suárez Partido General San Martín Buenos Aires Miriam Arcerito Como siempre Numeral de 20 a 24 Pop Radio La Brujita Leana 2 Se suma Héctor El Tocayo Soy Luna de Urano Lucy Gian Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola a todos y a todas En twitter Paolita 030 Historias reales David ¿Cómo te va? Bien Te escuchamos Bueno Mirá Esto ya pasó hace rato Hace 5 o 6 años atrás Estábamos con un amigo Y una chica Estábamos llegando a la casa Calculada y esperando Dos de una de la mañana Estábamos en el fondo Tienen otra casa adelante Y cuando estábamos por entrar De repente la casa Empezó a cubrir con una baba Verde flúor Obvio que con Nos miramos con Andrés Con mi amigo Y no lo podíamos creer Nos miramos los dos Miramos al portón Pasamos el portón Abrimos el portón Cuando vimos esto Obvio que Salimos corriendo Ni nunca más Después con el tiempo Ni nunca más lo hablábamos Ni nada En el camino Al trayecto Que estábamos A 7 o 8 cuadras De la casa De cada uno Nos íbamos mirando Y no lo podíamos ver ¿No? Al otro día Cuando nos vinieron a buscar Las chicas Por qué no fueron Les comentamos Y nos dijeron que No es la primera vez Que pasa Que la madre Cada vez que venía A trabajar A la noche Que venía a explorar Y un poco más tarde Siempre le pasaba Que era exactamente lo mismo Nunca necesitamos Nunca pudimos Que explicarnos Era eso ¿No? Pero fue Y es más Porque nosotros Está con nuestra familia Y todo Y nos fuimos juntados A comer Y nunca jamás Volvimos a tratar El tema Porque Nadie nos iba a creer Así que Esa es mi historia Gracias David Un abrazo loco Gracias Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias David Te decía ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Hola Hola ¿Cómo te llamás? Delfina Delfina ¿Y vos cuántos años tenés? Delfina Nueve Nueve ¿Y vos me vas a contar La historia paranormal de hoy? Sí Adelante Te escuchamos Bueno Yo Lo de Sí En la casa de mi abuelo Pasan muchas cosas paranormales Que le pasaron a mis familiares Como a mi mamá A mi tía Mi tía A mi abuela A mi abuelo Por ejemplo A mi mamá Le pasó un día Que estaba en su cuarto Y sintió como que Alguien Estaba De su espacio Le enal a la nariz Y a mi tía Un día Estaba durmiendo Abrió los ojos Y se estaba moviendo Al placar Una vez a mi abuela Está bajando Las escaleras Porque había salido De su cuarto Había visto Una nena En En el sillón Viendo la tele Pensando que era mi tía Pero Después se dio cuenta Que no era ella Pero ¿Qué es lo que vio? Muchas cosas más No sé Se fue a su cuarto A dormir Y muchas cosas más Pasaron Qué locura Dios mío Qué locura Che Gracias por contarlo ¿Y vos cómo escuchás la radio? Eh La escucho con mi papá Cuando sale del trabajo Cuando Vamos a algún lado Ah No estábamos Escuchar la radio Bueno ¿Y cómo nos descubriste? ¿Cuál fue la primera vez Que nos escucharon? En 2021 ¿De casualidad? ¿Eh? ¿De casualidad? Sí Estábamos escuchando la radio Y Encontramos la radio ¿Y te gustó el programa? Me encantó Ah Bueno Espero que nos escuchen siempre ahora Eh Sí Bueno Gracias por estar ahí Delfina Te mando un beso Muchas gracias ¿Con quién estás ahí? ¿Con tu mamá? Con mi mamá Y mi papá Bueno Un beso para todos entonces Un beso a Héctor Un beso Cuídense Cuídense Beso grande Chau chau La palabra vivo Dos puntos Y el título de la historia Y somos multitárget A pleno loco Vamos a nuestro mejor momento Numeral de 20 a 24 Pop Radio Historias verdaderas ¿Quién habla? Hola Hola Héctor ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Vos? Todo tranquilo Bueno querido Te escuchamos Bueno Por el aparálisis del sueño Mirá Yo de adolescente Me pasaba Casi todos los días Es más He llegado A tener miedo Saber que llegaba la noche Y que me iba a agarrar Y andaba asustado Es más Yo hasta pensaba que O sea Yo creía que Apenas pusaba la cabeza de almohada Que no me dormía Y ya me agarraba O sea Sentía como un río en el oído Ya te la veías venir Ya sabías como venía la noche Claro Ya cuando me agarraba Era como que No me podía mover Me agarraba en el cuerpo Y como sentía un río en el oído Yo quería gritar Y no podía Y era terrible Y te quería contar La peor vez que me pasó esto Fue una vez que me fui a dormir A la casa de mi viejo Y mi viejo Torné de una cama De dos plazas Dormía en la misma cama A lo mejor fue una noche Una noche Me acosté Me di la espalda Y me agarró Y mi viejo estaba durmiendo Hace un par de horas antes Yo me acuerdo que Empecé a sentir Que no me podía mover Sentí que mi viejo Se hizo en la cama Y me empezó a hablar en el oído Me dijo el nombre De todos mis hermanos Yo tengo ocho hermanos Por eso La reacción de Rubén Gustavo En el oído Suscurrando Yo no me podía mover Y quería gritar Y cuando me puedo mover Me siento en la cama Y mi viejo estaba durmiendo normalmente Me cagué todo Y después de la hora de grande Por suerte no me pasó más Pero fue terrible Esa es mi historia Gracias loco por contarle Un abrazo Rubén Dale, dale, chao Gracias Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor Buenas noches Acá estoy escuchando tu programa Un fiel oyente Bueno Tengo miles de historias Para contar Pero bueno Ahora voy a recomendar Una que yo Navegando en YouTube Encontré uno que decía Cementerio Aparición En cementerio Abandonado En Bolivia Es vieja la afirmación Está grabado O sea Con esos celulares Viejos Que no tenían Solamente para llamada Y para Para mensaje común No más Bueno En ese video Se ve patente Patente Como sale El fantasma De dentro De una tumba Y empieza a hacer Como un lamento Entonces bueno Los dos pibes Que estaban Que se habían internado Ahí en el cementerio Y bueno Salen corriendo Y bueno Después dice que perdieron La noción Del O sea Perdieron la orientación La noción del tiempo Y todo Bueno Recomiendo ese video Se llama Aparición En un cementerio Abandonado De Bolivia Bueno Lo vamos a buscar Lo vamos a buscar A ver que onda Aparición En un cementerio Abandonado De Bolivia Ayúdenme Y compartan Con el hashtag Numeral De 20 A 24 Pop Radio Numeral De 20 A 24 Pop Radio Estamos en vivo Numeral De 20 A 24 Pop Radio Se reportan Y están listos Historias Verdaderas Todas En primera persona Ya se viene La historia central Estreno de hoy Si me quieren seguir En Instagram Soy ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo te va Héctor? Bien loco ¿Cómo te llamás? Marcos De Granburg Amigo Hola Marcos Bienvenido loco Te escuchamos Dale Te cuento la historia La resumo Lo más rápido posible Dale Dale Escuchame Hace unos años Yo tenía un grupo De amigos Que éramos Seis pibes Que nos juntábamos Jugar al fútbol Y comer asado Así de simple Éramos seis Bueno Una de estas noches Uno de los pibes Tiene problemas Lo echan del laburo Se pelea con la mujer Todo mal En un mismo día ¿Qué hace? Recurre a un baile O a alguien Que le tire las cartas Exactamente No sé No sé Qué persona era Que le tiró las cartas Pero esa noche Mi amigo Que quiere Que juguemos El juego De la copa ¿Se escucha? ¿Se entiende? Sí, te escucho Sí Bueno Lo que quiere él Que esa misma noche Juguemos El juego De la copa ¿Qué hacemos nosotros? Obviamente había cuatro Que querían jugar Éramos seis Y dos que no queríamos Siempre va a haber alguien Que no va a querer Bueno Ellos se ponen a jugar En el comedor Mi otro amigo y yo Nos encerramos en una pieza Se ponen a jugar El ambiente se torna Muy oscuro Muy turbio Fue una experiencia Que me cambió la vida La verdad Yo ahora tengo 30 Eso fue cuando tenía 22 23 años Y se torna todo Muy feo Muy oscuro Y de repente Las sillas De la casa De adentro Se empiezan a mover Con un peso Y chocan contra las paredes Las sillas de nuestra habitación Y del comedor Donde estaban ellos Y los que no hizo saltar De la cama Fueron las sillas De nuestra habitación Porque era ilógico Imposible Lo que estaba sucediendo Yo hice una oración mental Tomé coraje Salí afuera A ver qué pasaba Uno de los chicos El dueño de casa Estaba tirado en la mesa Durmiendo Otro de los chicos Estaban encerrados En el baño Con un ataque de pánico Y el que quiso Que juguemos Que los chicos jueguen Digamos Estaba corriendo Alrededor de la mesa Que tenía un círculo De sal La mesa Las velas Todas las luces apagadas Y ¿Qué hicimos? Tratamos de frenarlo Cuando estaba corriendo Lo chocamos Cae el piso Le dan convulsiones Empieza a ponerse mal Lo aprovechamos de paso Lo cacheteamos fuerte Porque Estábamos enojados Estábamos con bronca Con miedo también Porque él fue El de la idea Y bueno Más o menos Lo hicimos volver en sí Le tiramos agua Lo sacamos afuera Mi amigo este Estuvo como Por una hora Sin hablar Mirando A un punto fijo Vos lo mirabas Y él Su mirada Iba más atrás Tuyo O sea No te mirabas Fijamente Y después Los otros chicos Tuvieron problemas Psicológicos De esquizofrenia Ataque de pánico Yo no pude dormir Como por un mes Y bueno Eso es simplemente Mi historia Con el juego de la copa Que fue muy Muy turbio Muy duro Gracias loco Por ser parte Y por contarlo Dale che Te mando un gran abrazo Gracias por escucharnos Si quieren salir al aire Vivo Dos puntos El título de la historia Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero Siete tres Suban el volumen Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De veinte a veinticuatro Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De veinte a veinticuatro Pop Radio Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia Real de Un cráneo Maldito En primera Persona Me llamo Gustavo Tengo cincuenta años Tengo cincuenta años Y soy rosarino Lo que quiero contar Sucedió a principios Del nuevo milenio Durante aquellos años Yo era un criminal Lo digo Sin asco No me importaba Arrastrar a una pobre vieja Para sacarle la cartera En dos mil milenio En dos milenio En dos milenio En dos milenio Esas acciones Me pusieron en el pabellón Me enseñaron algo Dentro de uno De los pabellones Había un altar Como tantos otros Cuando vi aquel cráneo Rodeado de puchos Cuchillos Y cartas Yo pensé dos cosas Primero que era algo fabricado Y segundo que era el famoso San la muerte Me quedé frío Cuando me dijeron Que era un cráneo humano De verdad Uno al que le decían El gordo Pérez Preso fallecido Durante los años ochenta Según cuenta la leyenda Este sujeto Venía cumpliendo condena Desde muy joven En el año 1950 Aparentemente Pérez Trabajaba en una carnicería Un día su patrón Lo encontró Comiendo una pieza De salame Pérez Que no se aguantó Más de tres cachetazos Del patrón Lo terminó Asfixiando Con sus propias manos Dicen que dentro de la cárcel Mató a dos más De la misma forma Usando solo sus manos Pero con los años Cambió su forma de ser Y se convirtió En un tipo buenazo Esos que siempre Ayudan a los demás Evitaba los motines E impulsaba Las actividades Como talleres También pudo ser Que todos le tenían miedo Debido a su fama De ahorcador Los que iban a su celda A pedirle algún favor Salían tosiendo De tanto que fumaba Este rol De buen samaritano No gustaba A los celadores Que propiciaban Un ambiente más hostil Y aluden Que este ataque Al corazón Que tuvo en el 83 Fue en realidad Un envenenamiento También se dice Que murió Debido a que Era un fumador En exceso Una mañana De 1985 Entre tantas cosas Que hacen entrar A la cárcel Uno de los presos Trajo una sorpresa El cráneo De Pérez Desde entonces Los presos Le rezaban O pedían cosas Durante mi estadía Yo fui testigo De varios motines Pero el peor De todos Fue el que sucedió En abril Del año 2005 Yo estaba En el patio Con un amigo mío Al que le decían Patinado Debido a que Era bastante inestable Vimos Vimos Como una manada De reclusos Del pabellón Contrario Entraba y tomaba Rehenes Pensamos que la cosa No iba a pasar a mayores Como en motines pasados Pero Cuando vimos Que estaban Degollando a algunos Y quemando a otros Supimos que la cosa Estaba jodida Yo le dije a mi amigo Juntemos las cosas Y veamos Como rajar de acá Tuvimos la suerte De que en el otro pabellón Estaba un primo De patinado Nos dijo Si quieren rajarse Van ya Por los muros Del sector de visita Yo no me hago cargo De lo que les pase Si se quedan Corrimos Y pudimos escapar Durante varias noches Dormimos en la calle Hasta que encontramos Un depósito abandonado Ahí había muchas latas De atún Y una radio De esa manera Nos enteramos Que aquello Había sido una masacre Con trece muertos Al oír esto Patinado me habló Mientras iba sacando Algo de entre sus cosas Viste pichón No es que nos hayamos salvado Él nos está cuidando Lo dijo Mientras me enseñaba El cráneo del gordo Pérez Muerto de miedo Yo le dije Pero vos sos un pelotudo Si no nos cagan a tiro Los rati Nos van a descuartizarlos De la cárcel Por tu culpa Él hizo una demanda De rechazo Y se dio vuelta Para dormir Durante aquella madrugada Fui despertado por ruidos En la fábrica abandonada Pasos estridentes Que hacían eco Por todo el lugar Cauteloso me levanté Miré por todos lados Pensamos que nos estaban cercando Sentí olor a cigarro Miré hacia arriba Hacia una zona Donde había una escalera metálica Y tarimas Una sombra ancha Se erguía allí Podía distinguir El fulgor rojo Del cigarrillo Esa misma noche Huí de aquel lugar Pero me fue muy difícil Encontrar otro refugio Más de una vez Tuve que salir corriendo Ante la cercanía De la policía Terminé volviendo A la fábrica abandonada Una semana después Nada más abrir la puerta Tuve arcadas Hasta el día de hoy Siento un picor en la nariz Cuando recuerdo Aquella pestilencia Terrible olor A putrefacción Muerte Y sobre todo A tabaco En el fondo De la fábrica Colgaba desde una viga Mi compañero de fuga A sus pies Estaba el cráneo Del gordo Pérez Esa misma tarde Fui a una cabina telefónica Y me entregué Si alguno de estos datos No fueron públicos Junto a los del motín Es porque hubo muchas mentiras Los muertos en la masacre Fueron treinta Ustedes se piensan Que las autoridades Iban a querer sumar Dos fugados Y un cráneo desenterrado Al ya escabroso Caso del motín Pero todavía Hay mucho más Yo cumplí condena Hasta el año 2007 Donde me dieron La condicional Por buena conducta Durante esos años Comenzaron a correr Rumores Que los celadores Tenían el cráneo Y a cada uno Le iban pasando Cosas terribles Como accidentes Yo no creía En esas cosas Hasta que fui testigo De aquello Como si el muerto Hubiese estado esperando Que yo Viera todo Durante mi estadía Me hice muy amigo De uno de los celadores Hasta que me terminó Revelando que él Tenía el cráneo En su casa Pero nunca le había Pasado nada Que eran todas Supersticiones Me prometió Que cuando yo saliese Fuera a su casa A comer un asado Y me lo iba a mostrar Hubiese dicho Que no Pero fui un tonto Quizá el más idiota Cuando llegamos Oímos gritos Desde adentro Me había dicho Que la niñera Estaba con su hijo De dos años Así que era ella La que gritaba El tipo abrió La puerta De una patada Nada más entrar Se me retorcieron Las entrañas Al sentir Aquel olor a tabaco La niñera El pobre hombre Se quebró Mientras lo contuve Pero yo no lo miraba A él Yo miraba eso Dentro de su armario El cráneo Del gordo Pérez Mirándome Con esas cuencas vacías El tipo terminó Internado En una institución mental Dentro de la cual Más tarde Se terminaría Ahorcando Con una sábana La niñera Fue absuelta Las marcas En el cuello Del niño Eran de manos enormes Creo que terminaron Culpando por el crimen A un vagabundo De la zona No recuerdo bien Yo intenté Sobreponerme A los horrores Que había vivido Ver degollados En la cárcel Amigos ahorcados Y niños muertos Estudié medicina Para así Tener otra mirada Sobre la muerte Me recibí Y mudé a Buenos Aires Si no hubiese sido Por el accidente Que tuve en 2019 No me hubiera acordado Para nada Sobre el gordo Pérez Ese año Estábamos viajando Rumbo a La Plata En auto Con un colega Debíamos dar una clase En el baúl Teníamos huesos Que habían sido donados Preparados Y arreglados Para fines educativos El auto volcó Yo me rompí Todos los huesos Y hasta el día de hoy Sigo en silla de ruedas Mi colega falleció Dentro del auto Con uno de los cigarros Retorcidos Alrededor de su cuello Si hubiese hecho Preguntas antes Me habría enterado Que mi colega Era sobrino De un miembro De la policía científica Uno de los encargados De la escena Donde aquel niño Fue asesinado No quise indagar Mucho más Pero creo que la historia Se cuenta sola ¿No? Entre aquel montón De huesos Estoy muy seguro Que estaba una pieza Que se las ingenió Para llegar hasta mí Algo que me viene Persiguiendo Desde el motín En la cárcel Hoy desconozco Su destino Sé que el contenido Del baúl Quedó intacto Sé muy bien Que el próximo Que ponga sus manos En aquello Va a terminar Sufriendo Por culpa de Un cráneo Maldito Esta historia Es real La vida al aire Según Héctor Rossi No pop Arroba Gabriel Almada Reguera Arroba Gabriel Almada Reguera Y hoy nos trae La historia De la llorona paraguaya Mala visión El aplauso Es para Gabriel Almada En vivo En la trasnoche Hola Gabriel Hola Héctor ¿Cómo están? Buenas noches A todos A la audiencia Y acá Y acá súper contento Como siempre Disfrutando tu programa Y haciendo amigos Por Twitter Así que Excelente Gracias Gaby ¿Cómo es tu ritual? Digo ahora salís al aire Estás tuiteando Pero ¿Cómo estás escuchando El programa? ¿Con quién? Y en familia siempre Pero ahora mismo Digamos que Me encuentro solo Bien Por un Por algo laboral Digamos Pero normalmente Después en familia Perfecto Perfecto ¿Y hoy qué historia Nos traes? Bueno Hoy quise comentarles Acerca de De una leyenda Muy conocida Aquí en Paraguay Que se le dice Mala visión ¿Verdad? Que tiene una historia Un poco triste De fondo ¿Verdad? De trasfondo Pero que después Se convirtió en algo Digamos Muy sobrenatural Algo que Que la gente Hay mucha gente Que experimentó Con este Personaje Digamos ¿Verdad? De leyendas Y Es fuerte Es fuerte La verdad que sí Es fuerte Voy a contarles también Una historia Que salió inclusive En los periódicos De mi país Así que Pienso que le va a gustar A la audiencia Esto En el aire Gabriel Almada Desde Paraguay Y la historia De mala visión Somos todo oídos Gaby Te escuchamos Bueno Héctor Quisiera contarte Brevemente Cómo Nació Lo de mala visión Primero ¿Verdad? Es para reflexionar Sobre el peligro De no controlar Los celos ¿Verdad? ¿Por qué? Te explico Había una pareja Que se quería mucho De hace Digamos Hace como Años Muchos años atrás ¿Verdad? Un 100 200 años atrás Cuenta la leyenda Y esta persona Empezó a celar Del marido La mujer Empezó a celar Del marido ¿Verdad? Porque el marido Empezaba a llegar Tarde a casa ¿Verdad? Con mucha frecuencia Empezaban los reproches Discusiones acaloradas Y finalmente La mujer Ya Acusando de infidelidad Al marido Entonces Un día Digamos que El marido Vuelve a llegar Tarde Con otro perfume Digamos Entonces la mujer Dice que De la bronca Del enojo Agarra Y le parte La cabeza Con un Con un hierro ¿Verdad? Que no sé El nombre Del hierro Con el que se mueve El carbón En la chimenea Dice que se mueve La leña No sé bien Cómo se llama El hierro Entonces le parte La cabeza Con ese hierro Al marido Y queda Semimuerto Digamos Queda desmayado Ahí inconsciente Y bueno Sangrando Entonces ella Del susto Sí grave Entonces ella Del susto Dice que lo lleva A una cueva Porque ellos Vivían en el campo Tenían como Una chacra Digamos Entonces Lo llevan a una cueva O sea Lo lleva a ella A una cueva Y lo tapa ¿Verdad? Lo tapa con Con una Con unas plantas gruesas ¿Verdad? Unas ramas Hojas Toda una planta Gruesa Que acá se llama Palo blanco ¿Verdad? Sería como Palo santo Pero es blanco El árbol Cuando se seca Entonces Eso sirve mucho Para leña Entonces lo cubre Con eso Y le prende fuego ¿Verdad? Entonces Luego de siete días Aproximadamente Cuenta la leyenda Que el marido Se le aparece Una noche Una madrugada A ella Y ella ya Digamos Acongojada Por todo lo que pasó Digamos Con sentimiento De culpa Por lo que hizo Dice que Al aparecerle El marido Todo quemado Desfigurado Dice que Ella muere Del susto Verá Corre Y en el bosque Se pierde Y muere Del susto Eso Eso cuenta La leyenda Bueno Ahora bien Después Siempre se contó Muchas historias Sobre ella Pero hay una historia Muy peculiar Que Inclusive Como te digo Salió en los periódicos De mi país Todo Porque un grupo De chicos Fue a acampar A un cerro Que es un cerro Muy conocido Que quedan En el departamento De Paraguari Que se llama Batovi Se llama El cerro Cerro Batovi Bueno Este cerro Es hermoso Voy a alzar Un par de fotos En el twitter Verá También voy a alzar Fotos de mala visión Como se las A ella O a él Porque en realidad No se sabe si El espíritu Errante de esto Es del marido O de la mujer Pero se calcula Que es más de la mujer Verá Por el físico Digamos Entonces Cuando ellos Fueron Al cerro El Digamos que El encargado El administrador Del cerro Ahí donde Digamos que Eso se renta Entonces vos te vas Pagas por Dos, tres noches Para subir al cerro Verá Entonces hay lugares De camping En ese entonces Fueron un grupo De cinco muchachos Verá Entre cinco amigos Digamos Y la única observación Y advertencia Que le hizo El encargado Ese día Fue Si ustedes Escuchan gritos En la noche No contesten No se asusten No hagan caso Verá Bueno Entonces los chicos Dicen que estaban En la primera etapa Del cerro Que es donde se puede acampar Y al segundo día Es como que ya llegas A la punta Entonces Dice que estuvieron Todas las noches Bebiendo algo Verá Pasándola bien Y decidieron acostarse En el momento Que decían acostarse Escuchan Un grito Empiezan a escuchar Los gritos Verá Mucho grito Mucho grito Como grito Y lamento A la vez Entonces Digamos que Todos los chicos Quedaron callados Pero uno Que digamos Que estaba pasado De copas Lo que sea Se hizo del valiente Y empezó a gritarle También a esa voz Verá Empezó a gritar también Entonces gritó Varias veces Y se burlaba No pasaba nada Listo Perfecto Entonces a la media hora Después se volvieron A acostar Al día siguiente Cuando se levantaron Salieron todos De sus carpas Y cuando fueron O sea Cuando vieron la carpa Del chico Que gritó Esa noche La carpa Estaba destruida Estaba Desarmada Digamos Verá Pero desarmada De estirones Entonces Empezaron a llamarle Por su nombre Al muchacho Y no contestaban Entonces decidieron Seguir a buscarlo Porque ya Tenían sospecha De algo Verá Entonces Salió a buscarlo Y cuando lo encontraron Lo encontraron Semidesnudo Golpeado Arañado Inconsciente Entonces los muchachos Le trajeron al amigo Y llevarlo de vuelta Al campamento ¿Verdad? Donde estaban Lo metieron En un camping Lo limpiaron Lo trataron De hacer reaccionar Él Él reaccionaba Pero quedaba Como mudo No sabía Estaba Tontado Digamos Entonces Ellos En ese momento Decidieron Desarmar Los campings Y volver Abajo Digamos O sea Volver De donde arrancaron A la base Del cerro Donde estaba El administrador Digamos Era el encargado Una vez que llegaron Ahí con el chico ¿Verdad? El encargado Preguntó ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué está Siete muchachos? Entonces ellos Dijeron No sabemos Se perdió No sabemos ¿Qué pasó? La noche Pero antes de eso ¿Qué pasó? Le preguntan Y ahí le dijeron Que escucharon Los gritos Y que él fue el único Que respondió A esos gritos Entonces El encargado Le dice Bueno Suerte que no está muerto Porque normalmente Y ahí le comento Esos gritos Son de mala visión Que un espíritu De la noche Que mora en el bosque ¿Verdad? Entonces Ella transita Por el monte Las cañadas ¿Verdad? Lanzando un grito Espeluznante Y si vos respondes Más de tres veces Ella dice Que te ataca ¿Verdad? Te ataca Porque piensa Que es una Bula Su sufrimiento Entonces Normalmente La gente Que recibe Ese ataque Siempre Amanece muerta Por eso Nunca hubo Un testimonio Claro y verdadero Sobre eso Pero este muchacho Fue un sobreviviente Cuando Él Recobró La conciencia Salió Y comentó En las noticias En el diario Que No se acuerda Que pasó Que lo único Que sintió Fue que Se movía La carpa Que alguien Les tiró De la pierna Y él no podía Gritar Se encontraba Como en una Parálisis De sueño ¿Verdad? Y lo que Haber visto Es como Algo alto Como una rama gigante Parecía Unos brazos Delgadito De galito Y que brillaba Que era blanco Que no podía Diferenciar Si Que podía haber sido Pero Era una figura Espeluznante ¿Verdad? Porque era alta Con mucha fuerza ¿Verdad? Y digamos Que tenía Físico Una figura Femenina Pero alargada ¿Verdad? Más o menos De dos metros Algo así Dijo Que era muy alto Entonces Después de esto Que sucedió Él comentó Que no había recordado Que recordaron Que le estiraban Las piernas Que le llevaban A un lugar Y que Que el cuerpo Digamos Que sentía Que el cuerpo Era castigado Pero no sentía dolor Entonces En un momento Dice que Él perdió El conocimiento Y al otro día Cuando le encontraron Los amigos Él no podía hablar Él quería hablar Dice Miraba Él entendía Lo que estaba sucediendo Pero no le salía la voz Claro Que es otra característica Que ella tiene O él O mala visión Tiene Que te deja mudo Te deja mudo Para supuestamente Para siempre Del susto Te entra como Un trauma Y además Para que no puedas Contar lo que viste Me imagino Claro Por supuesto Es como ocultar Una identidad Claro Verán Sí Y Como te digo Esto Ella le deja Sin habla O incluso Le lleva Le lleva La muerte A su víctima Esto fue herídico Esto pasó en mi país Esto fue muy comentado Y normalmente Siempre se comentó Sobre mala visión Pero Nadie pudo Dar testimonios Porque Digamos que No No llegó A contar la historia Como así Gracias Gabi Como siempre Gracias por traernos Estas leyendas Y estas historias Como siempre decimos Te siguen en Twitter Arroba Galmada Reguera Arroba Galmada Reguera Con el hashtag Numeral Trasnoche Paranormal En el aire Numeral Trasnoche Paranormal En el aire Y en Instagram En Arroba Gabriel Almada Reguera Nos escuchamos La semana que viene ¿Qué te parece Gabriel? Me parece perfecto Y te mando un abrazo Muy fuerte Un saludo a la audiencia A los amigos de Twitter Y a mi familia Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 ¿Quién habla? Buenas noches ¿Cómo te va? Rodrigo Habla acá De Luis Guizón Hola Rodrigo Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí, mirá Hace unos años Yo había ido de visita A Presidencia Roque San Espeña Donde vive mi abuela Habíamos ido Con toda la familia Y mirá Me acuerdo hoy Varios años después Y se me paran Los pelos Del miedo que tenía Me acuerdo Y Y me tiembla la voz Mirá Dios, ¿qué te pasó? Resulta que Una madrugada Escucho Yo habré tenido Nueve, diez años Escucho un grito Y que era de mi abuela Entonces me levanto Y veo a una persona Cubierta de pelos, negra Que la estaba llevando Arrastrando a mi abuela Hacia afuera Y Y mi abuela Agarró La escopeta Y la empezó a tirar Con mi papá También los dos Le tiraban Entonces Este animal La largó a mi abuela Y se fue Y Y mi papá Me agarra Y me dice ¿Estás ahí? Lo perdimos Ahora lo reconectamos Bienvenidos a los que llegan ahora A la super noche paranormal En este lunes 18 de abril del 2022 Para hablar en vivo conmigo La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Vivo dos puntos Y el título de la historia Al whatsapp Paranormal Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo están todos? Mis hijos y yo Empezamos a escuchar La popa a la noche La radio Por ustedes La verdad que Todas las historias Son increíbles Tenemos una historia También nosotros De cuando Mis hijos eran más chiquitos Tendrían Cinco Y Siete años Estábamos en la casa De un amigo Que Las puertas Se golpeaban solas Sin ninguna ventana abierta No sabía Nunca entendía Hasta que una noche Nos quedamos a dormir Mi hijo Se levanta a la mañana Muy temprano Y viene a la habitación Y nos dice ¿Quién es el señor Que está ahí sentado En la cocina? Obviamente con mi amigo Saltamos corriendo A ver qué había pasado ¿Quién estaba? Que había entrado un ladrón Algo pasó Porque estaba todo cerrado Estábamos solos Buscamos Revolvimos toda la casa Y no hubo nadie Y él nos describió A una persona Que estaba sentada Mirándolo Con una boina Bueno Esa es nuestra historia Muchas gracias Por acompañarnos La verdad que es Un entretenimiento En familia Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y envíala por Whatsapp Al 11-27-84-1073 Manden su historia Manden su historia Mandas tu historia Y como te venía diciendo El viernes Transformate En un recolector De historias Tal vez vos no tenés Una historia O una vivencia paranormal Pero si conoces gente O tenés gente En tu Whatsapp Mandales un mensaje A tus amigos A tu gente A tu familia A compañeros de laburo Y pediles Y pediles Que te envíen un audio Relatando su experiencia Sobrenatural Su experiencia paranormal Su experiencia Mística Una vez que te mandan El mensaje Reenvíalo Al Whatsapp Paranormal Al 11-27-84-1073 Y ponenos además Un texto Héctor Te reenvío La historia De tal persona Transformate En recolector O recolectora De historias Pediles por Whatsapp A tu gente Que te mande Una historia paranormal Puede durar Dos, tres minutos El audio Y luego ese audio Reenvíalo Al Whatsapp Paranormal Al 11-27-84-1073 Héctor Creo que a veces Lo que cuenta la gente Te supera No supera a todos A veces no se puede creer Gracias por este programa ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Ah, bueno No lo tenemos, ¿no? Vamos a intentar reconectarlo Héctor Soy Luis de Quilmes Escuchando la radio Sobre ese muchacho Que filmó el OVNI Si puede compartirlo Me interesa el tema Año 1986 Vi en el cielo La famosa esfera Que estuvo por más de 5 horas Realmente nos impresionó a todos Los que vivíamos en esa época lo vimos Lo más raro Es que nadie en los medios Le dio importancia ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, hola, Rodrigo ¿Se había cortado el llamado? Sí, dale de nuevo Porque se cortó Adelante, te escuchamos Bueno Habíamos creado que Este animal se la estaba llevando A mi abuela Sí Y mi papá y mi abuelo Le dispararon a este animal Y al otro día vino la policía Y fueron a buscar A ver si lo encontraban Y no pudieron encontrar nada Entonces Hablando con mi papá Porque yo era muy metido Quería saber todo Y me dice que era el lobisón Que se la estaba llevando a mi abuela Y te puedo asegurar que lo vi Lo vi con mis ojos Y fue real Y hasta el día de hoy Todo lo que tenga que ver Con hombres lobos Y eso me aterra ¿Pero qué llegaste a ver vos? Yo vi un animal Que habrá tenido como dos metros Todo cubierto de pelos negros Sí Que se la estaba llevando A mi abuela Arrastrando de los pelos ¿Pero el animal este Estaba en dos patas? Sí Caminaba como una persona Mamita querida Esto es inexplicable Sí Te puedo asegurar que es real Años después Ya más de grande También fui de visita Y cuando habíamos ido a pescar Una noche Con mi tío También lo vimos Cruzó por un camino Nos quedó mirando Y tenía los ojos Bañados en sangre Todo rojo Mamita querida Loco Buenísima la historia ¿Tenés muchas de estas? ¿Viviste varias? Tengo muchas historias Tengo ahí en el campo Existen esas cosas Claro A todos los que están escuchando Yo les puedo asegurar Que lo que vi fue real Y existen Así como existe el bien Existe el mal Eso seguro Y que se brinda Una batalla todos los días También Sí Sí, sí, sí Seguro Gracias loco Gracias Rodrigo Por estar hoy Bueno En otro momento Llamo y cuento otra historia ¿Tenés otra más ahora? ¿Querés otra más ahora? Me dicen que tenés tiempo Sí, bueno Después tengo En mi trabajo Yo viajaba mucho En la ruta Y yendo para Al lado de Corrientes Cuando crucé El puente de Zárate Ya El segundo puente Ya entrás Entre ríos Y Y ahí Yo he visto ovnis Que Después con mi compañero Nos quedamos Asombrados De lo que vimos Con unas luces Que iban al costado De la ruta Como a 200 metros Pero era todo monte Al costado Y en un puesto De gendarmería Cuando paramos Yo me saqué la duda Pensé que era un tren Le digo ¿Para dónde va el tren Que va Que pasa por allá? Me dice No, si no hay ningún tren Acá Eso es lo que viste Vos son ovnis Me dice Pero acá ya estamos Acostumbrados No le damos importancia Que bárbaro Cuenta verificada Es Arroba Hector Locutor Ok Arroba Hector Locutor Ok Síganme en Instagram Mandame un mensaje privado Hector Te sigo desde hoy lunes Arroba Hector Locutor Ok Acordate Que este programa Y todos los programas De la noche paranormal Están colgados En mi canal de YouTube Hector Locutor Métete en YouTube Apreta el botón De suscribirse En mi canal de YouTube Hector Locutor Y haces maratón De la noche paranormal ¿Quién habla por teléfono? Hola Hola Héctor ¿Cómo te llamás? Walter Walter Bienvenido loco Te escuchamos Walter No, mi historia siempre Te escucho Cada vez que estoy Porque Soy transportista Viajo Y ahora estoy En corriente Ajá Y te voy Escuchando por las Repetidoras Bueno En mi historia Tengo varias historias De la ruta Sí Pero esta Muy particular Porque me pasó Cuando Cuando era chico Y Lo pasó En la inocencia De uno Nosotros éramos Del campo Y Bueno A la noche Mi viejo Salía Y Habamos con Con mi mamá Éramos Somos Dos hermanos Sí Y Una noche Cayó una tormenta Mi viejo no estaba Y Mi viejo Laburaba En el campo Y al lado Como a Cientos metros Había Otra casa De otra familia Que Casualmente Los hombres Salían juntos Intentivos Y Y Y Mi madre Nos lleva A esa casa Con la otra Mujer Para Bajar El mal tiempo Y Resulta Y Resulta que En esa casa Había 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 Un hombre Había Colgado Perdóname Pará que te estoy Escuchando Muy lejos En esa casa ¿Qué pasó? Se había Suicidado Un hombre Se había Colgado Sí Pero Eso Nosotros No lo sabíamos Cuando Entraba A laburar Mi viejo Ahí Nosotros No sabíamos Ellos Sí sabían Pero Nosotros Chicos No Son cosas Que no se Cuentan Digamos De los Chicos Bueno Y Nos Acostábamos Ahí Y yo Sentía Bien La Tensi Como que Me tocaba Las piernas Como que Me ronjaba La mano Las piernas Y Bueno Le comento A mi Madre Y Esta Le comento A la otra Señora Que Hay algo En la tierra Y Ella Lo primero Que dice El perro Porque En los Hacias Más de Mientras Dice Me está En la casa Y Bueno Se le pasó Dejamos Ahí La Escuridad Yo Sentía Seguía Trostado A la pierna Como algo Que se Columpeaba Digamos Pero Yo No sabía Nada De lo que Había Pasado Bueno Y Así No me Dejaba No me Dejaba Y Yo Me Dejaba Y Bueno En eso Mi Madre Se Acuerda Lo que Había Pasado Ahí Y Bueno Nos Agarra Nos Saca Y Nos Vamos A nuestra Casa Con la Señora Y Todo Bueno Yo Después De eso No Pude Entrar Nunca Más A la Casa No Podía Me Desesperaba Cuando Llegaba Ahí Pero Sin Saber Digamos Lo que Había Pasado Claro Vos Percibías Una Energía De muerte Una Energía Negativa Claro Como Que En Ese Momento De Inocencia Tengo Yo Sentía Bien Que Algo Me Ropaba Que Se Corri aba Me Ropaban Las Piedras Pero Yo No Sabía Que Lo que Había Pasado Claro Eso Eso Fue Digamos Lo más Fuerte Que Después Los Transportes Las Ruta Luce Pero No No Estaba Ni No Pero Sí Me Me Acompañaba O Por Ahí Va Adelante Tuve Una Luz Y Que Le Quería Alcanzar Digamos Que Le Alcanzar Ya En El Camino Rural Digamos Claro Claro No No Poder Alcanzarlo Uno Alteaba La luz Del camión Para Alcanzarlo Ya Para Ver Qué Era Viste Claro Y No No Distinguía Y Es como Que Le Se escucha Muy Bien Te Quiero Mandar Un Abrazo Grande Y Gracias Por Estar Con Nosotros Te Mando Un Gran Abrazo Loco Perdón Pero Ya No Te Estaba Entendiendo Absolutamente Nada La palabra Vivo Dos Puntos El Título De Tu Historia Al 11 27 84 10 73 Salís Al Aire En Vivo La Palabra Vivo Dos Puntos Ponele Un Título A Tu Historia Paranormal Envíala Al 11 27 84 10 73 Sector Es Mi Primera Vez Contando Una Historia Me Lola Y Tengo 10 Años Te Quería Contar Una Historia Que Le Paso A Mi Abuelo Que Descanse En Paz Él Solía Jugar Competencias De Bicicleta En Su Época Y Tener Un Amigo Bombero Un Día A Lo Llamaron Para Competir En La Carrera Ese Mismo Día A Él Se Le Descompuso La Bici Y No Pudo Ir A La Competencia Un Muchas Gracias Me encanta Me encanta El problema Que hace Están en los Buses Porque tengo Que hacer Unos Trabajos Y Para Escuchar Me encanta Bueno ¿Cómo te llamas? Mi papá Mi nombre es Fabiana Estoy emocionada Tranqui Fabiana Contame Contanos tu historia Yo tengo a mi papá Que es de Santiago del Estero Y él tiene 94 años Y a veces Yo mañana lo voy a ver Y le voy a decir Que me cuente Porque él Tiene historias De Santiago del Estero Él es una persona Que está lúcida Y te cuento unas cosas Que son increíbles De De la luz mala De Como si te aparece El diablo En los bailes Pero son cosas Este Que él Este Vivió también Claro Al ser una persona Eh Sensible También Él sintió La muerte Viste De De sus hermanos Porque él tiene 11 hermanos Va Tenía Ahora queda Me parece que queda Una hermana Solamente Y él Claro Se estaba Afeitando Y se le cayeron Las cosas En el baño Cosas Que son Raras Las que te pasen Claro Como señales Claro Sí 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 Así que Mañana cuando lo veo Le voy a decir Que me cuente Si las podés poner En vivo De una persona Que las Que las Que las Que las vivió Dale Me encantó Grabalo de última Y mandame los audios Al whatsapp Sí Sí Yo ya lo Lo escuché Y ahora Llamé porque Pensé que había puesto mal El número Así que Dale Excelente Le agradezco Lo que haces Porque hay gente Que no lo cree Pero pasan Estas cosas Pero más vale Que pasen Son normales Seguro Seguro Gracias por estar Con nosotros Bueno Es maravilloso Lo que haces Y el señor Este Walter También muy serio Se lo escucha Bueno Muchas gracias Gracias por acompañarnos Te mando un beso Bueno Gracias a vos Un beso Chau chau Gracias Esto es lo que decimos ¿No? Primero de ser multitarket Y después de transformarte En Recolector O Recolectora De historias Si vos No tenés una historia paranormal Pero tal vez Si conoces a alguien Que la tiene Pedile que te la manden Un audio de whatsapp Y me la reenvías Al 11 27 84 1073 Al whatsapp paranormal Pero tal vez Ves a la persona Que tiene la historia Y entonces Saca tu teléfono Toca el whatsapp paranormal Abrí el micrófono Abrí el micrófono Y grabá la persona Que te cuente la historia A tu teléfono Y me mandás el audio Al whatsapp paranormal Después poneme un texto Hector Acá te mando la historia De mi papá Por ejemplo Y nosotros la pasamos En el aire 11 27 84 10 73 Son historias Reales Numeral de 20 A 24 Pop Radio Hector me llamo Jimena Soy de Moreno Una noche Estábamos con mi prima En la casa de mi tía Jodiendo con la computadora En una página de internet Llamada Pedro Responde O algo así No lo recuerdo bien Era como un chat Con un fondo raro Estábamos las 13 Preguntando cosas La página era medio turbia Respondía con exactitud Todo lo que preguntábamos Al punto que preguntábamos Cosas que sabíamos Solo nosotros Pero nos respondía En un momento Mi prima quedó como tildada Mirando la puerta de la casa No hablaba Se le iba a la vista Se movía medio raro A todo esto Con mi tía nos miramos Yo le pellizqué la pierna A mi tía pregunta ¿Qué le pasaba a mi prima? Y ella respondió Es que no soy yo Mi prima nos mira Se ríe Se levanta Se va al baño Con mi tía nos miramos Dijimos ¿Qué pasó? Llamá a su mamá Vuelve mi prima Le contamos Y dice No sé qué pasó No me acuerdo absolutamente De nada De lo que pasó Creemos que fue poseída Por algún espíritu De esa página ¿Quién habla por teléfono? Hola Sí, ¿cómo te llamás? Tomás Tomás, bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia En realidad Yo tenía una pregunta Para el profesor En realidad A ver, ¿cuál es? Es ¿Cómo puedo estar seguro De que si veo cosas O estoy paranoico? Por así decirlo ¿Por ejemplo ¿Qué cosas? Por ejemplo Hace tiempo que no he escuchado La radio Pero lo hago seguido Cuando puedo, ¿no? Pero estaba escuchando la radio Y de vez en cuando Creo que ¿Cómo decirlo? Se mueven las cosas O lo así O sea, es como que veo cosas pasar ¿Alrededor tuyo? Sí, alrededor mío O sea, no sé si es que estoy perseguido O es como que se me ¿Ves? Perdóname ¿Ves figuras que pasan O cosas, objetos que se mueven? No, es como Cuando alguien pasa corriendo tras tuyo Pero muy rápido Por así decirlo Bueno, algo así ¿Todo te pasa Mientras escuchás el programa? Sí Antes me pasaba Pero ahora ya no O sea, antes me pasaba Sin escuchar la radio O sea, lo descubrí Durante la cuarentena Claro Bueno, se lo voy a plantear a Antonio Che, te mando un abrazo Muchas gracias Gracias, loco Hola Héctor Bueno, hace días Que los vuelvo a escuchar Yo manejo Toda la noche Y tengo una historia Para contar Voy a tratar de hacerla Lo más breve posible Ya que estoy manejando Con mi mujer Teníamos a nuestro primer hijo Que era chico Tenía dos años Dos o tres años No me acuerdo bien Fuimos de vacaciones A una casa Muy linda Con pileta Arriba de una montaña En Córdoba Bueno Estaba muy lindo el lugar Había casas Cercanas Pero 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 no tan pegadas A la casa A donde estábamos nosotros Resulta que el primer día Que 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 llegamos Empecé A A Bajar Las cosas Del auto Mi mujer estaba adentro Con Con mi hijo Era Era Serían las doce Del mediodía Hacía calor Un sol Bárbaro Y la casa Estaba en Como estaba arriba De la montaña Estaba En Subiendo Entrabas con el auto Subiendo una tranquera Estaba bastante Dentro del mismo terreno La tranquera Y la casa Estaría a unos 50 60 metros Bueno La cosa que yo estaba De espaldas A la tranquera Y Estaba bajando Las cosas del auto Y de golpe Me hablan Me dicen Hola Que tal Me doy vuelta Y tenía A una vieja Una de esas viejas Curtidas De campo Mal Arrugadas Quemadas Por el sol La tenía Pegada Atrás mío Yo En ningún momento Vi que Abran la tranquera Igual eso No me No me No me di cuenta En ese momento Me habló Me dijo De que ella Era una señora Que venía Por lo general Tenía un arreglo Con los dueños De la casa Y venía A regar las plantas Pero ella venía Dice Yo Les pido permiso A la gente Que alquila Por si quieren O no Que venga Yo vengo Apenas se pone el alba Apenas sale Amanece De noche Para no molestar Vengo Riego Y me voy No sabía que decirle Le dije Si está bien Yo no tengo problema Y bueno Y me dice Yo vivo allá Y me muestra Donde vive Y era Era una casa Que estaba Como a 400 500 metros Abajo de la montaña Se veía una casita chiquita Con una chimenea Con humo Y yo le dije Desde ahí Se viene caminando Si Si Yo vengo caminando Bueno Bueno la cosa Que eso pasó Yo tuve que llamar De la inmobiliaria Porque No podíamos Prender el Calefón Vino y le comenté Le dije Mira Vino una señora Así 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 No me dijo nada No me dijo Si 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 no Ni nada Y siguió hablando De otra cosa La cosa Que nosotros Ahí Cuando queríamos Ir a comer A un restaurante O algo Teníamos que bajar La montaña Con el auto Y bueno Después para volver Tarde que veníamos También subíamos Como mi hijo era chico Una noche Fuimos a comer Y cuando Estábamos Volviendo a la casa Como mi hijo era chico Él iba atrás Y mi mujer iba atrás Con él Del auto Y de golpe Mi hijo dice Se tapa la cara Y grita Ay no La nena Y estábamos subiendo A la montaña Todo oscuro Y le dice Mi mujer Que nena La nena Está ahí Y en la ventana Del auto Mi mujer mira No había ninguna nena Y le dice Ahora está arriba Del techo Bueno El miedo Que nos agarró En ese momento Llegamos a la tranquera No nos animábamos A bajar Ni ella Ni yo A abrir la tranquera Llegamos a la casa Él dormía En una camita Que tenía Una cama abajo Desasplegable Bueno Cuando se estaba durmiendo Le dice Le dice a mi mujer Estaba tomando La mamadera Y le dice Ahora la nena Está durmiendo A trabajo Conmigo Al otro día Juntamos las cosas Nos quedaba Uno o dos días Más de vacaciones Juntamos las cosas Y nos fuimos No soportamos Más estar en ese lugar Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 ¿Quién habla Buenas noches Hola buenas noches Héctor Sí ¿Cómo te llamas? Hola soy Emanuel De José C. Paz ¿Qué tal? Emanuel Bienvenido Te escuchamos Te voy a contar La historia de mi hermana Ella Bueno Estaba nerviosa por hablar Entonces me dijo Para que la cuente Ella en su primer trabajo Era Personal doméstico Limpiaba una casa Una casa enorme Súper cerrada Con seguridad Así que por ende No podía entrar nadie Que no fuera ella O los dueños de casa Y siempre que ella Trabajaba En la cocina Dejaba algún plato O algún vaso En algún lugar Y después estaba en otro Cosas chiquitas Mínimas Que le adjudicaba Que estaba distraída Que no estaba la cosa No la había dejado Una noche Ella se pone a limpiar Lo que es la habitación Que estaba la habitación Al lado del estudio Y en el pasillo Para llegar a la habitación Había un vitral Lleno de adornos De viajes De los jefes de ella Los dueños de casa Ellos eran de la colectividad judía Y tenían muchos viajes A Israel A Europa Los dos eran médicos Viajaban mucho Y lo aquí Un día a ella Se le cierran las puertas Tanto de la habitación Como del estudio Y escucha Como de la vitrina Se caen todas las cosas Y empiezan a volar Y a golpearse Por todas las paredes Ella trata De salir Para ver Qué había pasado Y no podía salir Ni por la habitación Ni por la puerta De la habitación Ni tampoco podía ir al estudio Para salir Al pasillo Está ahí 15 minutos Más o menos Escucho un montón De ruido Sale afuera Al pasillo A ver la vitrina Que había pasado Y no se había roto Ni movido nada Y después Y después Una vez Ella estaba Cuidando la casa De vacaciones Que se habían ido De vacaciones Y no la dejaron dormir De todos los ruidos Que había en la casa ¿Cuál es la cuestión? El señor Y que era médico Era repícaro ¿En qué sentido? Y había tenido Varias amantes Ah Una de ellas Era una persona Por la cual Iba a dejar a la esposa Como sabemos La brujería del cabalá Es mucho más poderosa Que la brujería normal Se supone O dicen Que la esposa Le hizo un trabajo Al amante Por lo cual La mujer muere A las tres semanas Se enferma Y muere fulminante ¿Por qué suponemos esto? Porque tenemos Una conocida Que trabajó Con la señora Hasta el día Que se murió Y en los últimos Meses de vida Veía a Analia Del nombre del amante Por todos lados Estaba sola En la habitación Hablaba y mencionaba Analia Estaba en el baño Mencionaba Analia El fantasma Volvió A perseguirla En los últimos Meses de vida Parece un cuento Che que historia Mamita querida Si, si Es un flash Porque aparte Del primer trabajo De ella Que lo consiguió Por la amiga De mi mamá Duró tres meses Después volvimos A trabajar De otra cosa Y después seguimos Como siguiendo la historia Porque nos había impactado Siempre nos gustó La cuestión paranormal Y bueno Como lo había vivido Ella de primera persona Siempre estuvimos pendiente De la historia Claro Claro Che, gracias por compartirla Hoy con nosotros Te mando un gran abrazo No, hay un último Te saludo Te escucho desde el 2013 Desde Mató Mil Que buena onda Disculpas hasta la trasnoche Para normal Y desde intruso Desde siempre Bueno Sos un crack Loco Gracias por hacerme el aguante No, siempre Siempre Gracias Gracias por todo Te mando un abrazo Cuídate Chau 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 Chicos Son los últimos minutitos De este lunes 18 de abril Están ahí Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Mándamela Al 11 27841073 Héctor Buenas noches Hoy escucho el programa Por primera vez Estoy trabajando Y escuchándote Muy bueno Te cuento algo Que me pasó En otro trabajo De seguridad Tenía que salir A recorrer Era un día lluvioso Más de las 12 de la noche Tenía que recorrer Entre la confitería Y una capilla Cuando entro Con un carrito de golf Veo por el vidrio Empaneado A una mujer Vestida de blanco Sentada en los escalones De la entrada De la confitería Bajo la lluvia Cuando bajo Del carrito de golf Fueron segundos Ya no estaba más Así vi Y escuché Muchas cosas extrañas Me llamo Daniel Soy de Escobar Esto me pasó En un country De Pilar Mi historia Es Real Señoras y señores Empezamos a despedir Esta super noche Paranormal Bueno Yo leí Mi historia Es un poco larga Pero le voy a resumir Lo último Mi hijo tenía 4 años Estábamos sentados En la mesa Los dos comiendo Y yo Estábamos Como Tengo todo montonado Teníamos los muebles Porque teníamos Todo a medio Construir No tenía pieza Nada Enfrente de la mesa Estaba la camita De una plaza Y del otro Y del otro lado Tenía su juguete Su bicicleta El piso No tiene cerámica Nada Así que bueno Está poroso Cosa que Hay algo que Una pelota No puede girar Porque Se traba Y bueno Estaba su bicicleta En su cabecera Estaba la bicicleta De la cabecera De él Y se vino la bicicleta Desde la cabecera De él Hasta los pies De la cama Y yo Me di vuelta Y miré Y como que Quise gritar Porque Escuchó la cadena Tiqui 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 La cadena Hasta que paró Que fue de un respaldo Al otro De la cama Y yo de los nervios Quise gritar Pero me mordí Y él se dio vuelta Miró Me miró a mí Y me hizo la carita Como diciendo ¿Viste? ¿Viste lo que pasó? Bueno Pasó un rato Yo me pongo A limpiar Bueno Y después Él se pone a jugar Y estaba discutiendo Él ¿Viste? Y en un momento Escuchó que dice Él al lado de su camita Siempre jugaba él Con un camión grande Que tenía Y su bicicleta Y la agarré Y dice Bueno chicas Dejen de pelear Ya les dije ya No te tienen que pelear Somos todos hermanitos Bueno Y yo agarré Y le digo Hijo ¿Con quién hablas? Y agarré Y me dice Nada Nada más Viste como son estas Dice Le dije No sé Me peleen Le digo ¿Quién? Le digo Pues estás solito No Dice Estoy con mis hermanitas Dice Porque Yo me quedé Tildada No sabía No sabía No sabía cómo reaccionar Que todavía me emociono Cuando me acuerdo De ese momento Y él me dijo así Le dije Dice Una tiene el camión Y la otra tiene la bicicleta Yo estoy con la pelota Y les dije No nos pedimos más Porque somos hermanitos Los tres Y bueno Desde ese día Yo ya había tenido Otros impactos Empecé a ir Como es Nueve meses Ya casi De gestación Y se me murió en la panza De preclamcias Creo que se llama Es presión Después lo tuve a Román Después quedé embarazada de vuelta Y cuando estaba de cuatro meses Yo estaba sentada Había comido Me acosté Y él venía Me escuchaba la panza Y me dice Má ¿Sabías que Mi hermanita se murió? Y entonces yo agarré Le digo Callate Y le doy Le di un bife Porque vamos Le di una cachetada Bueno Después yo me paré Pasaron 15 días Me siento yo Al otro día tenía control Y me dice Él Viene Me abraza Me da un beso Me dice Má Yo te quiero Pero no te enojes Me dice Pero te quiero decir Que la bebé ya se murió Y bueno Y al otro día Cuando voy al control Me dijo El ecógrafo Me tocaba mucho Y me dice ¿Tenés ganas de hacer pis? Y le digo Yo no Y agarré Y me dijo Bueno mamá Te quiero decir Que tu bebé se murió Hace 15 días Y bueno Esa es un poco mi historia Que me pongo muy mal Cuando la cuento Y más o menos No sé Si la podré contar mejor Por teléfono O si ustedes La van a poder escuchar Qué historia Dios Esta me sensibilizó No sé a ustedes Qué fuerte ¿No? Con esta historia Salimos Del clima paranormal Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Esa Héctor Llegamos a las 12 Héctor Buenas noches El programa está re bueno Está re buen Con toda la noche Anoche escuchaba Lo del cadáver De la morgue Que abrió los ojos Y auleo Que estaba Qué cagazo Me cagué todo A pesar de que nunca Pasaste mi historia Que te ha pasado No se acarca Loco El programa Está re buenísimo Un abrazo Gracias chicos Quien llegó a las 12 De la noche Con nosotros En este super lunes 18 de abril Del 2022 Audios o videos Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Esta es La historia real De El verdulero Que se cagó todo Con la historia De amodeo Qué hijo de puta Héctor Qué cagazo Me pedí Qué buena historia ¿No? Me quería morir Abrazo Aguante la noche Paranormal Vamos guachines Gracias por el aguante Por estar siempre con nosotros Chicos Si lo llaman de Ivope Si te llaman de Ivope O te mandan la encuesta por mail Tenés que responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop Radio Escucha bien De lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop 101.5 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Vos escuchás la Pop 101.5 Eso acordate Nos ayudás un montón Si vas al WhatsApp Paranormal Al 11 27 84 1073 Tocá la foto De nuestro perfil Del WhatsApp Paranormal Amplía la foto Hacete una captura de pantalla Capturita de pantalla De la foto del perfil Esa foto Ponela de estado En tu WhatsApp Y si no Esa foto Reenvíala A tus grupos de WhatsApp Y a tus contactos de WhatsApp Pediles a ellos Que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Así cada noche Somos más Gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Chicos eh Esto La llevaste a Alejandra Carelli Y no me llevas a mí Al viejo Garca La otra es Carelli Yo no te cobro nada Abrazo Bueno nos vamos Gracias por acompañarnos Chao Mauro Campagnolo En la puesta al aire De la pop Iván Cano Lautaro Villamor Gracias chicos Gracias también a Sofía Mucheto eh Por estar con nosotros Esta semana En la noche paranormal Un abrazo grande Rodrigo Blanco Editor Javier Fábregas Y Alejandro Persia Coordinan la radio Yo me llamo Héctor Rossi Mañana martes Estamos en vivo De nuevo a las 8 de la noche Para la noche paranormal Ya está listo Gustavo Galván Se quedan en la tresnoche Con mucha música Gracias por todo Ah y después Franco Rabaglio Estuve hablando con Rabaglio Pará me tomo un minuto ahora Yo la verdad es que Cuando me fui de pop En la anterior temporada Estaba re enojado Y estaba re enojado Con todo el mundo La verdad que estaba Enojado conmigo en realidad Y por eso me mandé Todas las cagadas juntas Venía también en un momento En el que me estaba separando De mi pareja de ese momento O sea estaba nublado Estaba yo poseído Posta estaba re poseído Y me mandé 40 cagadas Me fui de pop Mal Gracias a Dios Y a la gente copada De la radio Acá estamos de nuevo Pero en el medio En este tiempo Yo seguía haciendo La noche paranormal En mi propia radio Y en algún momento Alguien me mostró La hora del miedo El segmento que hace Franco Rabaglio En su programa La hora de los de menos Y yo había Les digo lo que hice Porque también me arrepentí Había citado ese tweet Del flyer de Franco Rabaglio Y había puesto Este es un muerto Lo había bardeado a él La verdad que nunca Tuve la oportunidad De hablar con Franco En este tiempo Y sé que estaba enojado Y yo también estaba enojado En su momento La realidad es que Nunca lo había escuchado El programa Y nunca había escuchado Su segmento Y tampoco yo inventé nada O sea la realidad es que Desde ese lugar Yo soy muy relajado Defiendo Con unias y dientes A la noche paranormal Pero sé que El hecho de contar una historia No es un invento mío Se lo puede hacer cualquiera De hecho El otro día Cuando vinieron los ratings Franco está primero En audiencia El segmento de la hora Es lo de menos Es líder de audiencia En la madrugada de la pop Un lugar Que yo ocupé también Mucho tiempo acá en la radio Y que también estábamos primeros Entonces me parece que Yo sentí en ese momento Que lo tengo que felicitar a Franco Y le mandé un audio de WhatsApp Y hablé con él Y ya está Solucionamos todo Yo le pedí disculpas Por haber bardeado al pedo Y la verdad que me siento re bien En el hecho de haber retomado El contacto con él A quien quiere un montón además Y sé que es oyente De la noche paranormal Entonces una de estas madrugadas Yo ahora me voy a Canal 26 Y salgo a las 4 de la mañana Del noticiero No sé si hoy Mañana o pasado Pero sigan escuchando la radio Porque una de estas madrugadas Vuelvo a la radio Me voy al canal Y vuelvo para acá Para saludarlo a Franco En el aire Y para charlar con él En el aire de pop Obvio Se lo quería decir Porque sé que hay muchos oyentes Que escuchan los dos programas Transmiten a Franco Que lo quiero un montón Que la verdad lo reaprecio De hecho está lejos de ver Gracias por ver el video Y ya está lejos de ver 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 Gracias. 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 Gracias.